¡Precioso! ¡La graciosa es flipante! Gran Canaria es wonderful. La Tarot es la bomba. La Palma es la isla bonita. ¿Te gusta la Gomera? Sí. El hierro, tranquilidad. Fuerteventuras, playa. Buenas tardes, Canarias. Así nos califican los turistas que han dejado sin ocupación hotelera el archipiélago. Canarias es el primer destino turístico para este puente, para todos aquellos que quieren venir aquí, sobre todo a nivel nacional. Ahora sabremos exactamente por qué. Pero antes, vamos a dar una vuelta por el archipiélago canario para conocer qué ocurre ahora, en este instante. Y comenzamos en Gran Canaria. Preocupación por Rafael. Isaías, ¿qué ocurre ahora en esta isla? Ahora en Gran Canaria, muy preocupados por la suspensión ayer, anoche, del concierto de Rafael. Al parecer, su estado de salud hizo imposible ese concierto. Justo una hora antes de que comenzara, dijo que no, que no podía darlo. Bueno, nosotros tenemos datos muy importantes de última hora del estado de salud de Rafael. ¿Cómo se encuentra ahora y qué es lo que le ha ocurrido? Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria. Y le roban la Navidad. Alberto, ¿qué ocurre ahora en Tenerife? Ahora en Tenerife, indignación e incredulidad. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque detrás de este escaparate ha desaparecido un papanuel. Un papanuel de este tamaño con un valor de 200 euros que los ladrones sacaron por encima de estas tablas. Ven por aquí, Nando. Por encima de estas tablas lo sacaron por el gorro y se lo llevaron. Aprovecharon que la dependiente había entrado un segundo en el almacén para llevárselo. Estamos en Calzados de Iván, aquí en la calle Viana, en la laguna, lleno de gente todo el día. Pues bien, los ladrones salieron corriendo por aquí y se fueron hacia ese callejón. La dependiente, justo cuando pasó todo esto, cerró con llave la tienda y se fue por el camino justo contrario. Hoy les vamos a explicar cómo fue todo. Verán el papanuel y, por supuesto, sabrán toda la verdad. Esto es lo que ocurre ahora en Tenerife. Y la deseada flor de Pascua. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria, alegría por un lado porque la ciudad ya está engalonada con estas flores de Pascua. Pero por otro, frustración. Porque como cada año en la ciudad de Las Palmas, hay mucha gente que viene a coger las flores y llevárselas a la Uchaca. Sí, señores, se las llevan. Esta tarde les ampliaremos en Buenas Tardes, Canarias. Más datos sobre este asunto. Esto ocurre ahora en Gran Canaria. Turistas por doquier y, Taisa, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Ahora en Lanzarote continuamos de Puente de Diciembre. Y no solo Lanzarote, sino también el resto del archipiélago canario, que continuarán recibiendo la visita de miles y miles de viajeros a través de los aeropuertos y los puertos de Canarias. Vienen acompañados de sus familias, de sus parejas, incluso muchos nos visitan solos para disfrutar del clima en sí, de nuestras playas y sobre todo de nuestro sol que durará hasta el próximo domingo, que será cuando se le ponga el punto y final a este puente de Diciembre. Esta misma mañana hemos salido por todo el archipiélago canario, por las siete islas, para preguntarles a esos turistas por qué han elegido el puente de Diciembre para visitar las Islas Canarias. Y esto que van a escuchar es lo que nos han contado esta misma mañana. Fuerteventura, sol y playa. Gran Canaria es un país muy bueno, es increíble, es muy bueno para un vacío. Tenerife es especial. La Palma es la isla bonita. La graciosa es relax. El hierro, tranquilidad. ¿Cómo definirías la gomera? Es sorprendente. Pues es que el Lanzarote es fantástico, alucinante. Si quieres tener buena temperatura y ir a la playa, pues no hay sitio mejor que Tenerife. El hierro es una isla que me llama desde dentro y también porque para pasar tranquilidad y estar contigo mismo es lo ideal. Muy bonita y ha llovido mucho y tenía ganas de conocer La Palma. Fuerteventura es playa. Por la naturaleza, por la gente, por el clima, por la tranquilidad. ¿A quién no le gusta Gran Canaria? Quien no la conoce no le gusta, pero quien la conoce la prefiere. Que la graciosa es una isla encantadora. ¿Te gusta la gomera? Sí. Alucinante. Pues no sé qué me parece, me parece extraordinaria. Hace años que conozco Canarias y la verdad es que me encanta. Es un tiempo que da gloria de estar en la calle, en un mes de diciembre. La temperatura, la gente. Buena comida, buen ambiente. Una mezcla de paisajes abruptos y ahora una vegetación preciosa, no es una palabra, es que no tiene palabras. Sorprendente. Es que soy gente muy amable, tenés un clima espléndido. Esto ocurre ahora en Canarias. Qué maravilla, sale uno crecido, ¿verdad? Bueno, ayer les adelantábamos que las camareras de piso Las Kellys van a hacer huelga esta Navidad para protestar por sus duras condiciones de trabajo. Estuvieron en nuestro plato dos representantes de Las Kellys y también un empresario hotelero. Y vean lo que sucedía en el camerino tras finalizar el programa entre una de las camareras de piso, Miriam Barrios, y el representante de la patronal hotelera de Gran Canaria, José María Mañaricua. Lo que estamos haciendo es reduciendo las cargas de trabajo en tanto en cuanto entendemos que con altísimas cargas de trabajo lo que se da es absentismo, bajas laborales y por tanto no se da una mayor productividad y unos mejores resultados. Entendemos que para nosotros es importante tener a las camareras de piso de una manera sanas y contentas en cuanto que eso redundará también en un cliente contento. Pues te digo yo que no. No se tienen en cuenta absolutamente nada, simplemente se mide el tiempo que tú vas a tardar en hacer habitaciones, pero no se tiene el tiempo que vas a tardar en subir la escalera si el complejo tiene escaleras, no se va a tomar el tiempo que tú tardas en prepararte tu carrito, no se va a contar el tiempo que tú tienes que, si te ocurriera ir al baño, este tiempo nadie te lo controla. Entonces tú sabes que si en algún momento tú vas al baño por alguna necesidad, que me queda a diez minutos, en los diez minutos que llego, mientras en el momento que estoy en el baño pues ya voy a salir quince minutos más tarde porque a mí se me estipula mi trabajo por minuto. Pero la camarera de piso no puede dejar habitaciones sin hacer. Cada dos horas de trabajo esa camarera tiene que parar diez minutos a descansar. Y esto no se hace en ningún hotel. Nunca hablamos de dinero. Siempre hablamos de salud. Las que hemos sacado adelante a esas familias de los hombres que no trabajaban porque ya no tenían trabajo en la construcción, hemos sido nosotras, las mujeres, las camareras del piso, porque aquí en Canarias vivimos de esto, del turismo. Y sin embargo siempre hemos estado invisibilizadas. Nadie ha mirado por nosotros. Yo, Miriam, vengo de una empresa que tenemos servicio de prevención propio, donde tenemos muy claro que es fundamental tener unas cámaras de piso contentas, pues son parte fundamental del resultado final operativo de la empresa y de la satisfacción de los clientes. Y por tanto es la parte que conozco más, no conozco esa parte de los posibles incumplimientos. Y lo que sí creo es que estamos trabajando en mejorar las condiciones porque entendemos que eso va a llevar también a unas mejores condiciones para nuestros clientes y un mejor resultado en el tiempo de la empresa. Y lo que sí entiendo es que en aquellos centros que no se esté cumpliendo la ley, pues que se denuncie ante la inspección y hasta las autoridades pertinentes. Eso lo tengo clarísimo. El conflicto es evidente, las posturas no se encuentran. Las Kellys están sometidas a un trabajo que implica, pues, de alguna manera jubilarse con muy poca edad, 50 y pocos años, y con unas consecuencias de salud que van a acompañarlas el resto de su vida. Efectivamente, y así lo ha reconocido además. Han ganado todos los pleitos. Siempre les han dado la razón respecto a las condiciones de trabajo. Y es lo que verdaderamente ellas se quejan. Y lo que ayer vimos, ayer cuando se hablaba y se comparaba de que ellas tenían el mismo suelo de un cocinero, todos decíamos, vale, de acuerdo, sí, pero es que la actividad de un cocinero no es la actividad de las camareras de piso. Las camareras de piso, ustedes no se pueden ni imaginar el estrés que le conlleva desde por la mañana que entran, como dijo la señora, pues con determinadas necesidades que no puedes llevarlo a cabo porque tienes dos minutos por cada habitación. Gracias a Dios en Canarias, además los hoteles tienen unas grandes habitaciones, lo que significa que la limpieza les requiere más tiempo, donde la calidad de nuestros hoteles requiere que le dediquen tiempo. Sin lugar a dudas, las Kellys tienen razón. Yo creo que José María Mañaricúa, que es el presidente además de la provincial, Gran Canaria, Puerto Ventura y Lanzarote, le daba la razón en ese sentido. Y yo creo que, esperemos que no tengan que ir a la huelga y de verdad reconozcan que son unas trabajadoras que se merecen tener un ritmo de trabajo normal. Yo me alegro mucho de que este programa haya servido para que dialoguen, porque quizás lo que falta en este conflicto es dialogar. Ahora, es cierto que las posturas están, dependiendo de qué isla sea, están enfrentadas. Un trabajo de, hay que recordar que este movimiento de protesta nace en Facebook por unas mujeres que empiezan a decir cuál es su situación, se extiende a Lanzarote, que Lanzarote es en el momento en que también empiezan a protestar y hay un movimiento de las Kellys. A partir de ahí es cuando se le empieza a reconocer y cuando se le empieza a dar, de alguna forma, el valor y el reconocimiento que tienen por el trabajo que están haciendo. Pero monetariamente y desde el punto de vista de seguridad laboral, todavía no lo tienen y queda mucho por luchar. Esperemos que ocurra ese día de huelga. El primero va a ser el 25 de diciembre. ¿Tú qué crees? Mira, a mí lo que me llamó la atención ayer que estaba yo es que el representante de los hoteles hablaba un lenguaje completamente diferente a las chicas Kellys. Ellas hablaban de calidad de trabajo. Ellas hablaban de poderse tomar un café a media mañana. Es que nadie puede ser productivo si a las tres horas no tomas un tipo de alimento. Hablaban de vacaciones, de no tomar tantos medicamentos porque te duele la espalda. Y la otra persona hablaba solo de dinero. Es que están equiparados. No, ellas están hablando de una calidad, de un trabajo, como muy bien decía Narri, estresante. Manel. A veces utilizamos coloquialmente, si yo te contara, daría para un libro. En este caso, ¿verdad? Un investigador, un comunicador social, que además no tiene nada que ver con este mundo, se interesó por ellas y ha escrito un libro que se llama Las Kellys, exactamente las que limpian los hoteles, historias ocultas de precariedad laboral. O sea, ya a partir de ahí ya vemos a qué nos estamos enfrentando. Personas que antes de entrar a trabajar, muchas de ellas han de tomarse ansiolíticos o analgésicos para poder enfrentarse a esas jornadas para ellas durísimas de trabajo y además unas condiciones laborales muy complicadas. Mira, Manel, esto que estás hablando tiene una realidad. Marcel Díaz, que fue una de las personas que estuvo aquí representando el colectivo de Las Kellys, nos ha cedido generosamente el acompañarla durante un día, para ver cómo es un día en su vida. Y ustedes lo van a ver. En el año 98 nos vinimos a Canarias con mi familia y empecé de camarera de piso. Yo en mi país era maestra de preescolar y lo elegí principalmente por el horario, que de 8 a 4, ya las 4 estaba en casa con mis hijos, pero no fue así tan fácil. Tenía horario de entrada, pero no de salida. Me costó mucho, más que nada por la conciliación familiar, que no la hubo. Cuando terminábamos a las 4, nos metían a todas las compañeras dentro del camión de la lavandería y nos llevaban a otro complejo que tenían. ¿Cuántas habitaciones hacían por día? Ay, incontable. ¿Hablamos de unas 20 habitaciones por día, más o menos? No, más debido a lo mismo, el trabajo que realizábamos, se me dañaron las manos. Yo tengo 5 operaciones en mis manos. Tengo de ligamentos tendones, el túnel carpeano en esta mano dos veces, razón por la cual estuve casi un año de baja. ¿En ese año que estuviste de baja, sufriste expresión por parte de la empresa para que te incorporara lo más rápido posible? Claro que sí. Fue la razón por la que me tuve que operar dos veces del túnel carpeano de esta mano. Me dijeron que en 15 días tenía que estar de vuelta. Y nada, cuando volví de mi última baja, el mismo día que llegué, tenía mi carta de despido. Me echaron, fui despedida, fue un despido improcedente. El director que había en ese entonces en el hotel me dio las gracias, me dijo que yo era una buena trabajadora, pero así no le valía. ¿Cómo te afectó psicológicamente? Mal, te sientes inservible, que ya no... Es que tú has dado todo para ellos y después por esto, por las operaciones, ya no le vale. En realidad nos sentíamos solas y desamparadas y no valoradas. Las Kelly no tiene derecho a nada, no tiene derecho a enfermarse, no tiene derecho a ser madre, porque a la primera que es, saben que estás embarazada, te despiden. Mi padre siempre me dijo, el trabajo dignifica, pero cuando yo me veo a veces ahí, en un apartamento donde está todo revuelto, donde parece que se hubiera cometido un crimen, y dice, me merezco esto. Las Kelly no tenemos derecho a ser nosotras mismas. Y muchas de ellas además no tienen derecho porque son el sustento de sus familias, sabiendo el alto nivel de paro, de desempleo que hay entre los hombres. Y muchas más realidades más duras que no conocemos y que están ahí. Hay muchas que ni siquiera paran para ir al baño, Nardi. Es que sabes qué pasa, la gran mayoría tiene tantas necesidades que han soportado esta situación por eso, y se han aprovechado de que tenían que trabajar. Y fíjate tú qué emocionante lo que ha dicho esta señora respecto al tema de la limpieza. Y yo quiero añadir algo. José María Mañaricua reconoció aquí, el otro día ayer en el programa, reconoció que la calidad que da un hotel es la calidad de sus trabajadoras. Que estas trabajadoras son verdaderamente la cara del hotel. Y que gracias a ellas... Porque son las que dejan esas habitaciones perfectas para los clientes. Sí, señor. O sea, es que es así. Oye, una cosa que quiero lanzar a la mesa. ¿Qué pasaría si este colectivo se uniera y pararan en su totalidad el sector turístico de limpieza en los hoteles? Un desastre. Un desastre, no cumplía. Un desastre porque... Ella decía que el trabajo... Su madre le decía que el trabajo... Dignificaba. Dignificaba, ¿no? Es decir, ella tiene que ver después cómo dejan las habitaciones. Esas habitaciones que decía que parecía que había habido ahí un crimen o un alboroto, ¿no? Lo que tienen que ver es cómo dejan esas habitaciones después. Y eso es lo que permite que nuestro turismo sea de calidad, que nuestro turismo... Venga la gente aquí... Pero eso iba a lo que iba, Lito. Y si este sector se parara, ¿qué implicaría? ¿Qué cosas podrían pasar? Puede ser un auténtico caos. Lo primero es, sin lugar a dudas, las indemnizaciones a los usuarios, porque tú alquilas una habitación de hotel donde están en perfectas condiciones la limpieza. Me imagino, de todas maneras, está claro que la huelga requiere unos mínimos. Vamos a reconocerlo. Podría peligrar muchos contratos con tu operadora, que ahora mismo están... Pero fíjate que ellos, tú cuando entras en un hotel, cuando entras en un hotel, si te pones a inspeccionar la habitación, ellas son las encargadas de desinfectarla, de arreglarla. En fin, te lo dejan todo impoluto. Cuando tú entras parece que estás entrando en un sitio que está totalmente nuevo. Y que te da seguridad, te da seguridad. A mí me toca muy de cerca porque yo, mi familia, mi abuela se dedicaba a esta profesión. Y la verdad que yo recuerdo, muy de pequeño, compartir con ella, estar en hoteles donde ella trabajaba. Y la verdad que era una profesión muy dura porque se implica muchísimo. Porque de ellas depende, y lo decía ayer el empresario, y insistimos, en que el hotel funcione. Porque al final la gente va, y una de las cosas... ¿Ves? La recepción y la habitación. Un momentito. Que es lo que limpian. Que es lo que limpian del sitio propio. La recepción y la habitación. Y es un trabajo, estarán conmigo, tan poco agradecidos, porque son casi invisibles. Uno cuando va al hotel, es que ni las notan, ni las sienten. Y están limpiando a lo mejor la habitación de al lado. Cuando él sube de la piscina, todo impoluto. Y todo en silencio para no molestar a la habitación de al lado. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Jenny antes. Estábamos viendo un empresario que solamente se refería al tema del dinero. Y ellas quizás están pidiendo más reconocimiento social. Es decir, oye, yo existo. Estoy aquí en este hotel. Yo soy tan importante como el cocinero, como el chef, como el camarero que te sirve. O más. Pero no se refería a lo social, se refería a su sistema de trabajo. No, eso es lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Y creo que nadie me va a dar la razón en esto. En este país estamos acostumbrados a que las huelgas las ganan los colectivos poderosos. Hace unos cuantos años los controladores aéreos hicieron una huelga y paralizaron el país. ¿De acuerdo? Estas pobres mujeres que no están hablando de dinero, porque bien lo decían ayer, nosotros no estamos hablando de nuestro sueldo. Estamos hablando del volumen de trabajo. Del ritmo de trabajo. Un volumen de trabajo que nos está costando la salud. La mayoría de ellas con el túnel carpeano hecho polvo. Bueno, la gran mayoría. La espalda. La mayoría con lesiones en la espalda. Por el volumen de trabajo que tienen. Hay que regular, en este país se ha regulado la minoría, la cirurgia, los camioneros tienen que hacer pausas cada vez. La mayoría de los colectivos tienen convenios. Y no regulamos cuántas habitaciones pueden limpiar nuestras camareras. Y yo te voy a añadir algo. Además, me consta que en Tenerife, encima, hay una diferencia. Le pagan más a los hombres que están limpiando las habitaciones. Cosa que no sucede en Gran Canaria. Ayer lo decía José María, que el convenio de Gran Canaria es diferente al de Tenerife. Nadie dice que hay un dato escalofriante en esto. El de Tenerife todavía es más abusivo. Hay un dato escalofriante en esto. El 90% de las camareras acceden a la jubilación, y escúchenlo bien, el 90% por invalidez. Claro. Por invalidez. Por lo que les queda una paga muy pequeña. Efectivamente. Oye, una cosa que les quiero hacer. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado, a lo mejor, de vacaciones y hemos visto como una sola camarera de piso hace toda la planta? Toda la planta. Toda la planta. Toda la hemos visto. Y a todas las violencias de las que hemos hablado, perdona Jenny, hay que añadir, perdona, el uso de productos de limpieza, que eso también... Ahora haremos un apunte sobre eso. Incluso los turistas se hacen amigas de ellas. O sea, amigos de ellas. No, pero yo lo que me he dado cuenta... Porque ellas son cariñeras. Porque ellas son cariñeras. Porque ellas son cariñeras. Porque ellas son cariñeras. Porque son atentísimas. Pero efectivamente... Lo que yo me he dado cuenta en 10 años, a mí me gusta mucho pegarme escapaditas en hoteles, fines de semana, es que están más horas. A lo mejor antes las veías un ratito por la mañana y ahora las tienes todas como limpiando todo el turno de mañana, tarde y las ves. Y te digo también, otro de los problemas es la ansiedad. Es decir, estas mujeres están más ansiolíticos. Vamos. Sí. Tenemos al otro lado del teléfono, Jenny, a una amiga que nos llama y que nos tiene que contar algo sobre esto. María, desde Tenerife. Cuéntanos, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Felicidades por el programa. Lo veo todas las tardes. Gracias, María. Hasta cuando estoy trabajando y me encanta. Bueno, María, ¿qué tenía que contarnos? Roberto, eres una máquina. No, hombre, Dulce, tú también, tú también eres una máquina. No pasa nada, yo lo comparto. Los dos compartimos por iguales. Es una maravilla. Gracias, María. ¿Qué quería contarnos, María? Yo hace muchos años trabajaba en el sur, ¿sabes? Por lo menos más de 15 años. Te pegabas de sol a sol. Bueno, salías de noche de tu casa y llegabas de noche de tu casa. Y te llevaban en una furgoneta cuando no tenías que coger la guagua, que para llegar al sur eran por lo menos mil pesetas. Ajá. No tenías tiempo para comer, es que no te dejaban. Si se rompía una cañería en una habitación, tenías que ir, aunque tú tuvieras tu cupo hecho, tenías que ir a ayudar a la otra que estaba limpiando. Te ponían comida del bufé del día anterior que hasta te encontrabas un esparto en la comida, un trozo de esparto. Bueno, y los baños ya, ni te cuento los baños que estaban asignados para la camarera de piso. Toda la vida ha sido unas condiciones infrahumanas y yo creo que esta gente se merece, este colectivo se merece. No es el reconocimiento. Es que, como contó la señora, te vas a la calle si coges una baja y esta gente, después de estar tantos años trabajando, ese trabajo duro que yo lo viví, que acaba mal de los huesos, mal de las articulaciones, no es el reconocimiento. Es que por lo menos te den lo mínimo, lo básico, que no lo tienen. Date cuenta que puedes hacer de 22 apartamentos a 40, según la temporada, por el mismo dinero, que puede ser 700, 800 euros, nada más. María, ¿cuánto cobrabas tú en aquel tiempo? Uf, era la peseta, imagínate. ¿Majo menos? 60.000 pesetas al mes, 60.000 pesetas al mes. 60.000 pesetas al mes, y hacías una media de 20 o 40 habitaciones, dependiendo. 22. 22. 22. ¿Y cuántos años estuviste trabajando en este sector, María? Que iba y venía. Estaba tres meses en vacaciones y después me volvía a Santa Cruz. No se podía aguantar el ritmo, sino era una cosa que por necesidad iba en los meses de verano, hacía un tiempo para sacar unas perras, pero volvía porque no es un trabajo para estar... De continuo, porque no es un trabajo para estar en... Que sí, María, si la entendemos perfectamente. Una última pregunta, ¿sí o no? ¿Usted apoya la huelga de esas mujeres, las camareras de piso? Por supuesto. Muy bien, pues gracias, Juan. Por supuesto. Gracias. Deberían unirse todas, lo que dijo Roberto, unirse todas, negarse a trabajar, a ver si nos echan a todas a la calle. Sería una gran diferencia. Sí, conseguirían algo. Yo estoy de acuerdo con Ramos. María, el ejemplo de que esta situación no debe de seguir así eres tú y de otras muchas que lo están viviendo hoy. Gracias por llamar y contar la verdad, lo que sí realmente ocurre, no lo que se quiere contar. Muchas gracias. Un abrazo, María. Gracias, Roberto. Gracias a ti por dejarme. A ti. Organizarse es importantísimo. Bueno, desde la organización de ellas va a salir el éxito. Más cosas que añadir. Seguiremos hablando de este conflicto, pero los taxistas de Santa Cruz de Tenerife anuncian parones en Navidad. Los harán del 20 al 23, del 28 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero. Y además los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria están en guerra abierta con el ayuntamiento. Se presentan navidades calentitas en el sector del taxi, Wendy. Así es, Roberto. Sí, navidades caldeadas en el sector del taxi. Y a ustedes que nos están viendo desde casa, vean estas imágenes. Esta es la situación del conflicto en el sector del taxi, en Las Palmas de Gran Canaria. Manifestaciones y huelgas por no estar de acuerdo. Ahí también están viendo imágenes de la situación en el sector del taxi, en este caso en Santa Cruz de Tenerife. También convocatoria de huelga en estos próximos días festivos. Más de un usuario se va a quedar sin taxi para poder acudir a hacer sus compras de Navidad. Pero, ¿cuál es la problemática? ¿Cuál es el estado actual ahora mismo, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria? Vamos a hacer una pequeña radiografía. En Las Palmas de Gran Canaria hay 1.634 licencias de taxi. Lo que supondría, ahí lo están viendo en pantalla, una licencia por cada 232 habitantes. En Santa Cruz de Tenerife hay 897 licencias. Lo que supondría una licencia por cada 227 habitantes. En conclusión, en ambas capitales se duplica el número de licencias en relación al ratio establecido por población. Pero vamos a ir por partes. En Las Palmas de Gran Canaria se deberían de retirar 600 licencias. Y por ello, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria plantea la siguiente medida. Ahí lo están viendo, dos días libres para los taxistas como solución a la regulación de este sector. Y es que así también lo explica Heriberto Dávila, director general de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo explicaba así. Y lo que planteábamos era una prueba, además, que ellos probaran y que después decidieran en referéndum, estos autónomos del taxi decidieran si querían esa libranza o no. Bueno, esa es su postura y así está la situación por parte del Ayuntamiento. Además, ellos están abiertos a una negociación y consenso con el sector del taxi. Lo escuchamos. La idea de retomar el diálogo con los distintos sectores que son muy heterogéneos del taxi en Las Palmas de Gran Canaria para ver qué medidas podemos tomar de ese paquete de medidas que hemos ofertado, que hemos ofrecido al sector del taxi en la asamblea que fuimos yo y el concejal de movilidad hace relativamente poco. Pero bueno, ahora nosotros nos preguntamos cómo ha reaccionado el sector del taxi frente a esta medida planteada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Pues una mayoría se muestra totalmente en contra de estos dos días de libranza porque no lo considera una solución. Nosotros hemos escuchado a Gorky Betancur, en este caso portavoz de Asprotac, para los micrófonos de Cadena Ser. Una lista interminable de defectos de forma y de fallos en el procedimiento a la hora de imponer los días libres. Que ellos le llamaban prueba, pero la prueba estaba impuesta de todas maneras. Por lo tanto, estamos intentando todas las vías. Vamos por la vía judicial, que no ha sido descartada, y también vamos por la vía de las manifestaciones. Hablábamos de una mayoría, pero también hay otro grupo de taxistas que sí están a favor de que se ponga en marcha la obligación de disponer de dos días libres a la semana. Nosotros estamos denunciando. Que estamos en una esclavitud laboral. 12 días, 12 horas diarias, 6 días a la semana. Lo dice el estudio económico. Lo dicen los asalariados. Lo decimos los autónomos. Y también decimos dos días libres ya. Esta es la situación en Las Palmas de Gran Canaria. Pero es que en Santa Cruz de Tenerife también los taxistas están en pie de guerra. Y convocan huelga para estas fechas navideñas. Porque lo van a ver ahora mismo de una manera mucho más clara. Porque el ayuntamiento incumplió su promesa de rescatar 71 licencias. En protesta también por intentar que una empresa privada les dirija. Y por el intrusismo en la mesa del taxi. Y en relación a este último motivo, el intrusismo en esta mesa del taxi, nosotros, que es uno de los principales motivos de esta huelga que acaban de convocar para este mes de diciembre, nosotros le hemos preguntado a Damaso Arteaga, que es el concejal de servicios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, qué opina al respecto y si efectivamente están correctamente representadas las asociaciones en esta mesa. Y esto nos respondía. Todas las asociaciones que están representadas en la mesa del taxi están correctamente representadas en función del criterio que tiene el secretario de la mesa. También hemos querido preguntarle si efectivamente hay un incumplimiento del rescate de esas 31 licencias. Y también nos respondía. Es muy probable que antes de finalizar el año, pues cumplamos ese compromiso de esas 70 licencias. Pero hay quien está intentando engañar a los propios colectivos, a los propios taxistas, en el sentido que el Ayuntamiento no ha cumplido. Bueno, todavía le quedan 24 días del año para cumplirlo. Vamos a darles tiempo. En cualquier caso, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, los taxistas también se quejan porque incluso trabajando 10 y 12 horas no llegan a cobrar, en muchísimos casos, ni mil euros. Por ello, ambos también reclaman que los respectivos ayuntamientos le suban las tarifas interurbanas. Porque muy atentos a este dato, según la Oficina de Consumidores y Usuarios, que ahí lo están viendo en pantalla, según un informe, las tarifas de taxi en 54 ciudades. Las Palmas de Gran Canaria ocupa el último puesto del ranking con la tarifa más barata, seguido de Santa Cruz de Tenerife. Y esta es la situación de momento que hay en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife. Roberto Rebeca. Y nos acompaña para hablar de todo ello Francisco Ramos, es presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Francisco Reyes, me da. Francisco Reyes, perdón. ¿Qué les mantiene a ustedes enfrentados con el ayuntamiento? Ahora mismo la situación de querer imponer los dos días libres, ya que está claro que nosotros, hasta en dos ocasiones, el año pasado, en una asamblea que hicimos, que llevamos un notario, y llevamos un federatario público y votaron 512 personas en contra de 600 que fueron. Y este año, la semana pasada, el día 29 más concretamente, arriba en el recinto ferial, organizamos nosotros, las cooperativas y ATAT, organizamos una reunión para que asistieran todos los taxistas que quisieran. En el aforo del lugar, unas 750 personas, había aproximadamente 600, 650 personas, y allí habíamos invitado al concejal para dar una explicación del paquete de medidas, y en su inmensa mayoría le dijimos que no queríamos el día libre, pero aún así ellos se empeñan. Y entonces, bueno, la verdad es que dijeron que iban a reconsiderar la situación, pero hasta ahora no tenemos noticias absolutamente de nada. Nos comentó que nos reuniríamos próximamente, pero no... y en el paquete de medidas iba, obviamente, las tarifas. Y Francisco, ¿cuál sería la solución? ¿La más directa? La solución ahora mismo, sobre todo, que le hemos pedido, entre otras cosas, que hagan más controles para evitar, pues, el intrusismo que muchas veces se da. O sea, porque no hay... También las tarifas. Una adecuación de las tarifas a través de un estudio económico que demuestre en cuánto debemos estar, que ya si se hizo en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas no sea ello. Entonces, lo que solicitamos, llevamos tiempo solicitando al ayuntamiento, es que se adecúen las tarifas a las necesidades. Y aparte, el ayuntamiento, tengo entendido, Francisco, que se ha ofrecido a rescatar, a comprar licencias, ¿es así? Sí, efectivamente, se ofreció a rescatar licencias, pero el otro día en la Asamblea, pues, le dijo que el dinero que tenían un millón de euros consignados para el año 2018, lo dedicase básicamente porque tenemos otro problema añadido con el tema de la licencia para minupálido, que tiene que haber 84 y solamente hay 40 ahora mismo. Entonces, ese dinero de millón de euros, ya que son vehículos caros, que se adecúen dando un mayor porcentaje de dinero de momento para... Un mejor servicio también. Bueno, huelga también prevista de los taxistas de Santa Cruz de Tenerife y tenemos al otro lado del teléfono a uno de ellos, precisamente. Buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted está de acuerdo con esta huelga? Pues, precisamente, yo no y, como yo, distintas asociaciones del sector del taxi en Santa Cruz de Tenerife Capital no son de acuerdo. ¿Y usted por qué no, básicamente? Yo, personalmente, no estoy de acuerdo porque vamos a hacer, como ya se lo hizo en otra ocasión, un daño tremendo al comerciante, a los clientes y los comerciantes y, por supuesto, a los usuarios del taxi. No estoy de acuerdo porque no está justificado cuando se hace una huelga, se entiende que debe estar justificado. El ayuntamiento ha cumplido una hoja de ruta, los plazos son los que son, no se pueden ni interpretar ni cambiar. Hablamos de que el funcionario... Víctor, me gustaría aprovechar ante los planteamientos que tú estás exponiendo. Por supuesto, está aquí con nosotros Miquel Ojeda, que es portavoz del colectivo élite de Santa Cruz de Tenerife, que ustedes sí que están y son convocantes a favor de esta huelga. Sí, por supuesto que sí. Hay más que razones para convocar una manifestación, que en este caso son nueve manifestaciones, para hacer cumplir el objetivo que el ayuntamiento se había comprometido. ¿Cuáles son esas razones? Porque Víctor dice que él no las tiene claras, sobre todo del daño al comerciante. Pero Víctor viene porque no le escuché bien. Víctor es compañero. El presidente de Teletaxi en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, me va a disculpar. El señor que está hablando al otro lado de la línea telefónica es propietario de una empresa de autobuses. Con eso queda todo claro. Ahora bien, continúo. El problema de las licencias municipales de que tenía que haberse solucionado antes de la implantación del tranvía, antes de la implantación del tranvía en el 2010, lleva 10 años de retraso. Por supuesto, es vergonzoso que el ayuntamiento se comprometa a retirar 71 licencias en el año 2017, y a día de hoy dice que posiblemente van a retirarse 51. Todos sabemos que eso se tiene que publicar en el boletín oficial de la provincia, y ya no da tiempo, en un supuesto, de que hayan otras 20 de llegar a ello. Estamos en el 2017. Pero otro dato curioso, estamos en diciembre. Ahora es que están empezando a desmontar los taxímetros algunos compañeros que los van a retirar. Los 11 meses anteriores no han trabajado. Tenemos que esperar a los 11 meses de miseria que está viviendo el sector del taxi, que no tiene ningún tipo de sueldo. Mire, el problema es que el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha obedecido a personas que no viven del taxi. Miguel, me gustaría que Víctor, por lógicamente, por alusión, tuviera la oportunidad de responder. ¿Usted qué opina al respecto, Víctor? No, bueno, vamos a ver. Eso de que no se ha hecho nada habrá sido de élite, que es de nueva constitución, ¿no? Porque el resto de las asociaciones somos los que hemos conseguido el rescate de licencias. Luego, bien, como yo he dicho, los funcionarios pues tienen unos plazos, pero aparte son los presupuestos del ayuntamiento que hay que cerrarlos. Y luego cualquier ciudadano los pueda apelar, con lo cual este es el retraso. Pero licencias, y se dice pronto, son 10 millones de euros invertidos entre ayuntamiento y cabildo para el rescate de licencias. Y estaba escuchando a Paco Rey, un saludo a Paco desde aquí, diciendo que en Las Palmas todavía no han clarificado las tarifas, no las han aprobado. Cosa que aquí sí, o sea, aquí sí hay hoja de ruta, aquí sí hay trabajo. Lo que pasa es que hay personas que, bueno, siempre están en contra del mundo. Y a mí me parece perfecto que están en contra del mundo. Ahora bien, que se le intenta hacer un daño al comerciante, que no tiene culpa de nada, al cliente del comerciante. Ustedes imagínense, el año pasado, para salir del parque de su porte inglés hubieron personas que tararon hasta dos horas. Ustedes imagínense la ansiedad dentro de un parque, con los motores arrancados de esas personas. Esto es un daño tremendo y es un daño que a alguien le va a pasar factura en su vida y si no al tiempo. Víctor, Francisco, ¿le quería decir algo por alusiones? No, yo lo que estaba diciendo Víctor, las problemáticas que tienen en Tenerife, yo no estoy tan introducido dentro como sí lo está Miguel. Y ellos, es verdad, que el año pasado actualizaron las tarifas de una manera bastante interesante, cosa que nosotros no hemos hecho. Entonces, ellos están en situaciones teniendo en cuenta que las dos ciudades tienen características diferentes, entre otras cosas, por su orografía y por cómo funcionan. Y en sí, porque Las Palmas de Arancania es una ciudad que económicamente se mueve mucho más. Lo que está claro es que hay que buscar soluciones. Está claro que ustedes tienen que encontrar algunas con el ayuntamiento, ustedes también. Y ustedes son un sector muy importante en todo el archipiélago canario al que hay que darle solución. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos. Eso es lo más importante. Gracias, Víctor. Y una empresaria en Santa Cruz de Tenerife pide ayuda, y pide ayuda por algo muy importante, y es porque le han quitado la Navidad. Sí, porque le han robado el Papá Noel que había colocado el escaparate de su tienda. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Canarias. ¿Qué es lo que ha sucedido? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Rebeca. Muy buenas tardes, Canarias. Lo que sucedió fue lo siguiente. Unos ladrones se han llevado de esta tienda de calzados de Iván y en la laguna un Papá Noel. Un Papá Noel de un tamaño de esta altura, aproximadamente. Fue de aquí, concretamente, donde está en este momento este árbol que está sustituyendo el Papá Noel extraído. Hay que decir que todo esto ocurre el lunes, cuando la propietaria de este local, Ani, con quien vamos a estar ahora mismo, se va al almacén un segundo a mirar una serie de zapatos. Pues bien, en ese momento es cuando los ladrones vienen corriendo por aquí y con la puerta abierta cogen el Papá Noel del gorro, lo levantan por encima de estas tablas que ustedes pueden ver y salen corriendo por la puerta hacia un callejón que está justo por allá. ¿Qué ocurre? Que en ese momento Ani escuchó un ruido, el ruido seguramente del Papá Noel chocando contra estas barras y sale corriendo del almacén en busca de él. En ese momento los ladrones ya no estaban y ella cierra la tienda y se va corriendo en su búsqueda. Encuentra a unos policías a los cuales les informa dónde estaba el Papá Noel, pero desgraciadamente seguimos sin rastro de él ahora mismo. ¿Qué sucede? Ustedes dirán, bueno, se trata de un Papá Noel, un mero elemento decorativo, pero no. Y es que tiene un valor sentimental muy importante para Ani, aquí con quien vamos a hablar para que nos cuente exactamente cómo vivió ese momento. Ani, buenas tardes. Bueno, me imagino que mucha impotencia, ¿no? Pues bastante. Bastante porque fue en un momento de, vamos, fugaz. Y no me dio tiempo a nada, sino entrar al almacén, dejar una cajita, que se trata de mi trabajo, colocarlo en el almacén y fue en cuestión de segundos. Oí el golpe nada más. ¿Escuchaste el golpe y a continuación, como contábamos, saliste corriendo detrás de ellos? Salí lo rápido que pude, cerré la puerta, corrí hacia la avenida de la Trinidad, hacia Erradores, no vi nada. Vi la policía local, se los comuniqué, enseguida se movieron también. Pero creo que me fui por el lado equivocado. Creo que se fueron por el callejón de las monjas. ¿Por qué crees que el robo fue de un Papa Noel y no de unos zapatos como los que hemos visto puestos en el escaparate? Bueno, porque era más fácil de coger y llevar, estaba más al alcance, ya que el zapato y que abrí la puertita, no lo hubiese dado tiempo, me hubiese dado cuenta. Y claro, como era un Papa Noel, bastante vistoso, porque la verdad que era muy bonito. Y seguramente lo quedan para venderlo. Y al cual le guardas bastante cariño, ¿no? Bastante, bastante afecto. Aunque sé que es una cosa material, pero es algo sentimental también que tengo que me aferrar a él. ¿Y qué coincide con cuando abriste la tienda? En el 2013. Para mí era como mi amuleto, mi Taslimán. Entonces, desde el primer día que estuve aquí, que lo traje, fue las primeras Navidades de la tienda, pues dije, desde aquí hasta que... hasta el fin, con la tienda. Pues ya han visto la historia del Papa Noel extraído. Si alguien lo ha visto, que no dude en ponerse en contacto con Calzados de Iván. Qué situación, ¿verdad? Tan triste. Qué pena que esto ocurra así. Porque puede darse dos circunstancias. Que lo hayan hecho por ruindad, por maldad, llevarse por gusto ese Papa Noel, u otra, también para venderlo, quién sabe. Si lo están ofertando en las redes sociales, si usted lo ve, ya sepa que es el Papa Noel que han robado en la laguna. Pero fíjate, incluso en cualquier caso, si se lo han llevado porque lo quieren tener en su casa o lo que sea, no compensa, de verdad. Es decir, están cansando un daño que no va a ir a ninguna parte y lo que están obteniendo a cambio es el daño de una persona que es un comerciante, que es algo querido para ella. Mira, si lo han cogido y nos está viendo, o usted sabe quién lo ha cogido, coménteselo. Dice, mira, vete y devuélvele, déjalo en la puerta a la tienda. ¿Sabes? En cualquier momento, o entrégalo en cualquier sitio que se lo puedan llevar. Porque eso realmente yo creo que en este momento sería lo más adecuado. Y sobre todo en estas épocas. A ver si durante la tarde aparece ese Papa Noel y damos la noticia aquí en Buenas Tardes Canarias. ¿Verdad, Sacha? Eso le voy a decir ya a este muchacho. Sería sin duda una gran noticia recuperar este Papa Noel, Rebeca, Roberto. Bueno, yo les adelanto que a las 6 y 55 minutos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planta 26.350 flores de Pascua en la ciudad para adornar la Navidad. Lo más llamativo es que cuentan con perder muchas de ellas. ¿Por qué? Hoy se lo contamos. A las 7 y 10 minutos regresa Juan Antonio Cabrera con su sección para chuparse los dedos. Esta vez se ha ido hasta Puerto del Rosario. Allí nos ha preparado un sucuelento plato con el chef Alejandro León. ¿Con qué nos sorprenderán esta vez? Rafael cancela su concierto en Las Palmas. Y nosotros sabemos por qué. Esta tarde en BTC. ¿Cuándo va llegando este momento? Esto será en un momento. Muchas más cosas que nos quedan casi a lo largo de dos horas de televisión todavía, pero ¿ya dónde nos vamos? Pues como siempre, vamos a saludar a nuestros compañeros de los servicios informativos. Paco Luis. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, Roberto, Rebeca, compañeros. Vamos a repasar la actualidad de la jornada en titulares. Son ahora mismo las 6 y media y el tiempo está marcando mucho este puente de la Constitución y de la Inmaculada con una elevada ocupación en las zonas turísticas. Uno de los lugares donde más se nota ese ambiente de idas y de venidas es en los puertos prácticamente de toda Canarias. El aumento en la bonificación para estos viajes interinsulares ha hecho que se incrementen todavía más las ventas. Las navieras van a transportar en torno a 200.000 personas a lo largo de esta semana entre islas. Buenos datos también en los aeropuertos. Más de millón y medio de pasajeros que pasarán por las distintas terminales en esta primera semana de diciembre. El próximo sábado será el día con más tráfico aéreo, 1.321 operaciones programadas. Más el precio de la vivienda creció un 4,5% en el tercer trimestre de este año respecto a ese mismo periodo, pero del año anterior. Hablamos de datos en Canarias, publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. La variación respecto al segundo trimestre es de casi el 1%, 0,9% en todo el archipiélago. Suben tanto el precio de la vivienda usada como el de la nueva, aunque se trata de incrementos moderados. En ambos casos oscilan entre el medio punto y un punto porcentual. En la página de sucesos, la Guardia Civil, hablaremos de eso también esta noche, ha detenido a cinco personas por el hurto de unas joyas en un domicilio particular en Gran Canaria. Los detenidos supuestamente aprovechaban para hacerse con este botín valorado en 15.000 euros durante la celebración de una fiesta en una vivienda que está en Santa Brígida. A uno de los detenidos es un joven de 18 años. Se le acusa de perpetrar otros 12 robos, con fuerza algunos, en casas y en negocios del municipio desde diciembre del año pasado. Presuntamente cometía los robos siempre. Por las mañanas accedía a los establecimientos forzando la cerradura de las puertas o de las ventanas. Bueno, pues hasta aquí este avance informativo, hay mucho más que contarle. Se lo damos todo con detalle, ya con más tiempo, como siempre, a las 20.30. En el Trenoticias 2 se quedan en buena compañía, con Buenas Tardes Canarias. Hasta luego. 6 y 38 minutos y aquí seguimos contigo en Buenas Tardes Canarias. A las 6 y 55 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planta 26.350 flores de Pascua para adornar la Navidad. Lo más llamativo es que cuentan con perder muchas de ellas. A las 6 y 38 recuerdan al majorero Matías y su solicitud para ayudar a operar a una de sus perritas, pues gracias a este programa lo ha logrado. Hoy podemos ver cómo Agatha vuelve a ser feliz tras pasar por el quirófano. ¿Están preparados para chuparse los dedos? Juan Antonio Cabrera se ha ido hasta Puerto del Rosario para preparar un delicioso plato con el chef Alejandro León. Prepárense para tomar nota de esta gran receta. ¿Quién se va a comer eso después? Aquí Hermendas. Será a las 7 y 10 minutos y ahora más de Buenas Tardes Canarias. Y les preguntamos, ¿quieren saber qué ocurre ahora en el archipiélago o nos vamos de ruta por toda Canarias? Trío de estrellas. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Buenas tardes Roberto, buenas tardes Rebeca, buenas tardes Canarias. Pues mire qué bien acompañado me encuentro con las tres María. María José del Valle, María Casal, buenas tardes. Y Marisol Rolín. Rolán. Rolán, Rolán, Rolán. Bueno, mañana van a estar en el Sicar a partir de las 8 y media con un espectáculo llamado Te he dejado un pollo en el horno. Muy bien dicho, muy bien dicho. ¿Por qué es ese título? A ver. Pues no sabemos porque el pollo no sale, el pollo no sale. El pollo es un pollo metafórico. Entonces nosotras estamos hartas ya de ser buenas madres, buenas hijas, buenas hermanas, ciudadanas ejemplares, pagar las multas, pagar Hacienda, pagarlo todo. Y decimos pues nada, que nos vamos, que a Dios muy buenas, pero que como somos buenas en el fondo te dejamos un pollo en el horno. Bueno, tenés algo. Bueno, a ver, para divertir a todos los asistentes mañana al Sicar, son 11 skets con 15 personajes. ¿Qué se van a encontrar? Pues mira, de todo, aquí hable mi compañera. Pues se van a encontrar una comedia donde van a encontrarse skets, que son monólogos de cada una, haciendo personajes muy enloquecidos, límite surrealista, que luego os veréis muy identificadas, incluso los hombres también, os veréis muy identificados en muchas situaciones. Y luego hay escenas a dúo y a trío, o sea que vamos a pasar de una cosa a otra. Uy, eso de trío, uy, eso de trío. ¿Hay buen rollo entre ustedes? Hombre, no. No, 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 no se ve, no se ve, no, no nos aguantamos. Hombre, hay que, para salir a un escenario hay que llevarse mínimamente bien, pero luego encima, para ser productora, o sea, hacer todo, llevar la distribución, la... No tenemos ni ver todo. Eso, pues claro, hay que llevarse un poquito mejor, más que mejor. Bueno, ¿cuántos espectáculos llevan ya por toda España? Bueno, pues debutamos el año pasado, más o menos por estas fechas, en noviembre fue, un poquito antes, y hemos hecho ya Andalucía muchísimo, Madrid también, ahora vamos a seguir, después de, después justo de vosotros vamos también a la Sierra de Madrid, vamos a Navarra, estamos... Quizás, es que vamos por toda España, vamos como haciendo chin-chin del norte al sur, centro, y la verdad, pues como es ahora, antes por ejemplo hacías giras, estabas una semana, 15 días, y ahora, bueno, pues es una semana aquí, otra semana justo en el otro lado contrario. Ahora como el calorcito de Canarias. Mira, cuando decíamos en Madrid que veníamos para acá, nuestros compañeros, diante suerte. Una envidia, nosotros mandando fotos. Están a cero grados allí, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en la playa, estaba yo, y aquí estamos trabajando. Pues nada, mañana 8 y media en el SICAR, el sábado también, al que se lo pierda mañana puede ir el sábado, 8 y media, y se la van a encontrar a ellas, van a disfrutar, van a reírse, y sobre todo, tienen a tres actrices maravillosas, maravillosas, que les van a hacer abrir la boca, sonreír, que es lo que hacemos todos los canarios. Os esperamos. Sí, sí, por favor. Buenas tardes, Canarias, vamos a saludar. Buenas tardes, Canarias, buenas tardes. Buenas tardes, operada y brincando. Daniel, ¿qué ocurre ahora en Fuerteventura? Ahora en Fuerteventura, Alegría, ¿se acuerdan de Ágata? La perrita que no podía caminar porque tenía una hernia y necesitaba la ayuda de todos para poderse someter al tratamiento. Bueno, pues aquí la tenemos, Matías, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está Ágata? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Mira, Ágata se encuentra bastante bien después de la cirugía, a pesar de que ha sido un poquito complicada porque el veterinario dijo que le tuvo que cortar un trocito de verte para poder quitarle la hernia, pero va evolucionando poquito a poco con los cuidados. La saco solamente a hacer sus necesidades, pero la saco en brazos, la bajo al suelo, si quieren ver. Sí, vamos a verla porque está acabadita de llegar a Fuerteventura. Ya saben que tuvo que trasladarse hasta Gran Canaria, donde le hicieron una resonancia, un tag, y la operaron y ahí tienen. Esa es la cicatriz, y ahí la tienen caminando, que no podía caminar, no se mantenía en pie, gracias a la solidaridad de mucha gente, entre ellos muchos espectadores de Buenas Tardes Canarias. Matías, si no llega a ser por la ayuda de tanta gente, hoy Ágata no sabemos cómo hubiera estado. Correcto, porque era cualquier movimiento brujo que tuviera me podía quedar paralítica. Ya por la degeneración de las vértebras que tenía y la hernia, le estaba molestando mucho, incluso no me caminaba, se le iban las patitas, derrapaba, pero ya con la operación quedó bastante bien, contento y más que nada también agradecerle a la gente, a todo el que puso su rito de arena, el que me llamó, el que me ofreció su hogar, transporte, de todo, de verdad, estoy muy agradecido. ¿Tú te imaginabas que ibas a encontrar esta ola de solidaridad? Porque fue cuestión de horas, enseguida tenías la cuenta con el dinero que necesitabas. Sí, bueno, me sorprendió porque la idea mía, como yo dije en un principio, que era hacerlo entre conocidos y gente de aquí de Puerto del Rosario, pero recibí llamadas de todo el territorio nacional, también de casi todas las islas y de verdad me sorprendió porque en un día y medio se consiguió y después de conseguirlo precisamente grabé otro vídeo agradeciendo a la gente y diciendo que ya recaudé el dinero. Vamos a llamarla porque ella está aprovechando que la has dejado suelta porque no puede caminar, el reposo, la recuperación es complicada, ¿no? Tienes que dejarla, como estás diciendo, con mucho reposo y solo sale tres veces al día, unos minutos para hacer sus necesidades a la calle. Correcto, me dijeron que tuviera reposo absoluto durante un mes más o menos, el tema de que evitarse cualquier movimiento brusco, las escaleras, no puede subirse a los sillones, nada, sino que la saco y al entrar lo pongo en su camita y queda... Matías, nos alegramos muchísimo también de haber contribuido, aquí están todas las facturas, por cierto, todos los papeles, Matías está dispuesto a entregárselas, a hacer copia, pasárselas a quien quiera para saber las cuentas, seguiremos muy pendientes de Ágata, es lo que ocurre ahora, Fuerteventura. Pues Ágata está que no para. Bueno, la artesanía más deseada. Alberto, ¿qué ocurre ahora en Tenerife? Ahora en Tenerife, dedicación, trabajo, esmero y mucho, mucho arte. Y es que estamos en la trigésimo tercera feria de artesanía que se celebra aquí en el recinto ferial. Y como una imagen vale más que mil palabras, vamos a ver realmente lo que es el arte. Eligio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver las islas porque tú te dedicas a tallar en piedras y a hacer arte con ellas. Sí, hacemos algo de cantería y, ¿entiendes? Lo que se me ocurre y a veces lo que me encargan. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el archipiélago canario tallado en piedra. Aquí, por ejemplo, entre esto y esto estaría Darío. Aquí, por ejemplo, está Sofía. Aquí está José, Dani, Sayas y un grupo maravilloso de profesionales. Aquí está Rosy. Y aquí y aquí está Itaiza. Nosotros estamos por aquí haciendo lo que podemos. Pero lo cierto es que vemos mucho arte. Gracias, Eligio. Y ahora vamos a ver otro tipo de arte porque mientras escuchamos aquí en plena feria de artesanía este concierto de música folclórica que se está llevando a cabo, vamos a ver ahora a un señor que se dedica a tallar, entre otras cosas, un juguete, algo que ha sido muy recurrente durante toda la historia de nuestro archipiélago. Y no es otra cosa que una peonza. Vamos a estar con él. Vamos a hablar con él de inmediato porque lo vemos aquí trabajando. Su nombre es Germán. Es uno de los integrantes de los 142 puestos que se llevan a cabo aquí. Y aquí lo estamos viendo a trabajar. Germán, buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Un trompo canario. ¿Estás haciendo un trompo canario? Germán, ¿lo terminamos, te parece, y nos enseñas cómo se pinta este tipo de trompo? Sí. Venga. Pues vamos allá. Ahí estamos viendo cómo lo trabaja Germán. Estamos dándole forma, terminándole darle forma. Fíjense cómo le da forma al trompo que está a punto de sacarlo. Fíjense. Con la gubia. ¿Cuánto hace que no vea un trompo de esa manera? ¿Y lo podemos sacar ya de ahí, Germán? Sí. Ahorita, ahorita. Está ya... Le falta... ¿Estamos? Hay que ponerle la punta. Estamos ahí a punto de sacarlo. Mientras tanto, había una señora que quería darle un mensaje a uno de nuestros presentadores, así que vamos a hablar con ella. Señora, ¿qué quería decir usted que nos dijo antes? Quiero hablar. Ah, sí. A Roberto... Mira cámara, señor. A Roberto, a las chicas y todo. Que lo está haciendo muy bien. A ver cuándo viene a Tenerife. Que lo queremos ver y muchas felicidades, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Vamos rápidamente a extraer el trompo de aquí. Germán, ¿cómo va ese trompo? ¿Estamos ya terminando? Ya, para cortarlo ya, le vamos a grabar el nombre de BTC. Bien. ¿No es usted que nos va a poner el nombre de BTC? Buenas tardes, Canarias, en el trompo. Bueno, vamos a ver, lo intentaremos. Vamos a ver si lo conseguimos. Estamos ahí a puntito de sacarlo porque, como ven, hay muchísimo arte, mucho trabajo y muchas horas dedicadas aquí. Vamos a ver si lo sacamos de ahí. Que te lo lleve lijado. Sí, sí. Vale, vamos a dar lija para llevárnoslo lijado. Fíjense ustedes cuánto arte hay por ahí. Y lo estamos ahí a punto de sacar. Bueno, pues ahora lo van a ver porque, por supuesto, lo enseñaremos. Esto es lo que ocurre aquí, ahora, en Tenerife. Y queremos verlo lanzar, ¿eh? La Inmaculada Concepción. Darío, ¿qué ocurre ahora en La Palma? Aquí en El Hierro está ya todo listo para celebrar la fiesta de la Concepción que llevan celebrándose durante muchos días, hoy y mañana. Mañana sobre todo, que es el día grande. Aquí está Marianela, que está preparando todo. ¿Cuánto tiempo llevan preparándolo? Pues desde el primero de diciembre ya empezamos a preparar. Ya bajamos la virgen de su urna, donde la tiene arriba colocada, donde está colocada. Y ya desde los primeros días ya la empezamos a colocar en el trono. Ya está todo listo para que empiece esta tarde la procesión. Luego una verbena que vamos a tener ahí, una verbena trancada, muchísimos actos. Y nosotros esta mañana hemos estado visitando Valverde y viendo todas las actividades que habían por allí. Y vean este vídeo porque se las hemos resumido en poco tiempo. Miren. Yo te veo con mucha experiencia. Es la primera vez que tocas. Fíjese. Esto sí. Esto sí. Pues se te da, se te da. El papel verde es para recortarlo y hacer el árbol. Vale, ¿y luego le ponemos qué? La estrella. Vale, pues venga, vamos a intentar hacerlo. Bueno, pues ya tenemos el arbolito hecho y nos vamos a seguir de fiesta. Ay, colchoneta, yo quiero subirme las colchonetas, vamos. No, no se puede. ¿Por qué? Pues eso es para niños. Ay, pero yo soy un niño. Hombre, yo no te veo como pintar niño. Al final lo hemos conseguido, estamos dentro de la... Lo siento, lo siento. Bueno, pues nada. Mira, ¿qué están vendiendo ustedes aquí? Aquí tenemos tarta de tres chocolates, roscos, galletas. Dulce, ¿y esto para qué? Para irnos de viaje, de fin de curso. ¿Y dónde se van de viaje? A Santander. Anda, Santander. Mira, ¿y qué es lo que más te gusta de las fiestas de Valverde? Sobre todo el dinero que estamos ganando con esto. No es listo ni nada. Bueno, pues siga vendiendo y que lo vendas todo. Son las fiestas de Valverde, pero yo te veo aquí como un árbol de Navidad, decorada ya. Claro, disfrutando ya de la llegada de la Navidad próximo, con el espíritu ya de la Navidad. Estas fiestas se unen con la Navidad, es todo un gusto, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Disfrutarlo con los niños es lo mejor. Madre mía, pero qué alta. Muchas gracias. Esa se debe al potaje de perros de mi abuela y a las pelotas de gofio. Al potaje de perros y a las pelotas de gofio. Mira, ¿qué es lo que tiene Valverde estas fiestas que gustan tan? Pues que son muy animadas, que la gente reña es magnífica y acogedora, que siempre te acogen con una sonrisa. Nada, pues te dejo ahí paseando por Valverde. Gracias. Bueno, ¿por qué has elegido el hierro para pasar este fin de semana? Porque me encanta la naturaleza. Bueno, señora, ¿cómo se nos está pasando en esta fiesta? Muy bien, muy bien. Y con la nieta, más que nada. Aquí disfrutando, ¿no? Aquí disfrutando. Todo muy bonito y muy... La verdad que sí. Bueno, pues desde aquí, desde el hierro, nos despedimos diciendo... ¡Buenas tardes a Nadia! Ay, que querías tú mandar un mensaje. Sí, que Darío es tan educado que ni me corrige. Gracias, Darío. Te mando un beso y a todos los herreños. Bueno, y el arte y el vino se han unido ahora en La Gomera. Ahora en La Gomera, alegría, porque hoy se celebra el festival de vinos que se hace aquí en San Sebastián de La Gomera, en la plaza, cada Navidad. Tenemos folclore esta noche, tenemos muchos vinos. De momento todavía se están preparando para esta noche. Falta por llegar mucha gente, pero aquí tenemos a Salvador, uno de los viticultores. Salvador, me imagino que esta fiesta es importante para ustedes, ¿no? Es bastante, bastante importante. Cada vez tiene mayor peso el vino porque, bueno, es un producto local, ¿no? Es un producto que es de la tierra, de aquí, de La Gomera. Todo el vino que se despacha aquí es de aquí, de La Gomera. ¿Qué tipo de vinos tenemos en La Gomera? En especial la forastera. La forastera Gomera, ¿verdad? Esta es una de las más importantes, una de las variedades. ¿Por qué? Porque es nativa, nativa de aquí. No sabemos el origen de ella, pero se ha criado aquí y ha dado aquí. También está la de Liza, también es una uva muy buena. Se espera que esta noche la plaza se llene de gente, ¿verdad? Como otros años. Esperamos, esperemos que sea. Muy bien, Salvador. Vamos a ir por aquí porque tenemos a Gonzalo con el grupo de folclore que están esperando. Buenas tardes. Están esperando para empezar con las chacaras y los tambores enseguida, ¿verdad? ¿Qué esperan de la noche? Pues lo que esperamos es que primero que se junte gente. ¿Sí, verdad? Sí, porque en los momentos de la cosa empiezan a las 8. No, nosotros estamos citados a las 7 y media. Ajá, muy bien. Aquí tienen el tambor, las chacaras chicas, una vueltita para que se les vea el traje tradicional, ¿no? Venga, Mar, a la de 3. 1, 2 y 3. Allá, allá. Muy bien, muy bien. Y aquí al fondo tenemos el escenario que están los músicos entrando, saliendo, se estaban preparando y a Meli del Consejo Regulador de Vinos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Meli, ¿qué esperamos del año? Porque ahora vemos la plaza todavía vacía, pero otros años esto se pone a tope, ¿no? A la gente le gusta el vino. Sí, a la gente le gusta el vino y esperamos poder compartir con todos los asistentes la apertura de las bodegas de la cosecha del 2016 y que todo vaya perfecto y, bueno, que nuestros vinos gusten. Tengan éxito, ¿verdad? ¿Cómo fue la cosecha, por cierto, del 2016? ¿Fue buena o con la sequía un poco complicada? Con la sequía fue un poquito complicada. Ha faltado el agüita, ¿verdad? Ha faltado el agua, sí. Muy bien. Bueno, pues esperemos que la cosa salga bien. Esta noche viene el saxofonista, ¿no? Domingo Chávez. Domingo Chávez. Y también un grupo de música que se llama Árabe de Palma. Árabe de Palma, sí, sí. Todo organizado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por esta zona de aquí, que ahora mismo se ve bastante vacía, están poniendo mesas. Aquí la gente va a estar comiendo y bebiendo durante toda la noche. Fíjense la cantidad de copas que hay, por cierto, aquí en las mesas. Tenemos también unas chicas aquí que son de Tenerife, unas curiosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la Gomera de vacaciones por el puerto. Sí, de vacaciones. Y vieron esto montadito y dijeron a ver qué se puede hacer. Vamos a ver qué están haciendo. Bueno, pues después si vienen dentro de un ratito les dan una copita de vino. Vale. A ti no me temo. Ah, uy, casi. Lo siento. Muy bien, pues esto es lo que ocurre ahora en la Gomera. Y tour de bocatas. Y, Taisa, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Ahora en la isla de Lanzarote nos volvemos a chupar los dedos. Y es que se celebra la tercera edición del tour Bocata Tinajo. Nos hemos venido a uno de los restaurantes que van a presentar uno de esos bocatas riquísimos. Que además nos vamos a chupar los dedos todos aquí en esta maravillosa isla de Lanzarote para disfrutar de este tour. Un tour que empieza este sábado 9 de diciembre hasta el 30 de diciembre. Los precios entre los 3,50 y los 5 euros. Nos hemos venido hasta el restaurante El Barquillo, en La Santa, en Tinajo, para descubrir cuál es el bocadillo. Estoy con el chef de este restaurante. Muy buenas noches, José. José, sí. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Bueno, te hemos pillado con las manos en la masa, ¿no? Hay que decir que no podemos entrar a la cocina porque están liados de trabajo. Están hasta arriba porque está el restaurante lleno. Pero sí que nos vas a atender aquí en la mesa y nos vas a explicar el tipo de bocadillo que van a presentar este año, ¿no? Sí, sí. Venga, cuéntame. Vamos a ver, es un bocadillo de pescado rebozado con cebolla y pimiento pochaditos y un poquito de mayonesa. Además, lo de... Sencillito pero rico. Sencillito pero rico. Y lo que es la mayonesa es opcional, ¿no? Sí, sí, es opcional. Se podría poner o alioli o mojo. Pues si te parece empezamos a hacerlo y así nos lo muestras a todos los que estamos en Canarias. Además, José, ¿cuánto te tardas, por ejemplo, en hacer un bocadillo de este tipo? Nada, estos son cinco minutitos, como mucho. Cinco minutitos nada más, José. Algo rápido, ¿no? Lo que normalmente hacemos es calentarlo a la plancha. Está más rico si está caliente. Vale, pues venga, ponte a hacerlo. Le echamos el pescado. Entonces, le ponemos primero un poquito de cebolla, de cebolla pochadita. Además, el producto siempre es fresco de aquí, ¿no? Estamos en un lugar de pescadores. Hacer posible siempre es de aquí el producto. ¿Cuál es el tipo de pescado que suelen usar para hacer este bocadillo? En este bocadillo concreto estamos haciendo corvina. Corvina. Vale, pues le echamos también... El pimiento que es local, porque en estos momentos lo hay, y la cebolla cuando la hay también es de aquí. Venga, pues cógelo y pónselo a ese bocadillo que yo quiero probarlo también. Ponemos el pescadito, le echamos un poquito de pimiento. ¿Cuántos bocadillos se prevén que empiecen a hacer a partir del sábado? Pues no lo sé, pero bocadillos normalmente a diario aquí se suelen vender entre 100 bocadillos, 50 bocadillos, depende. O sea, que es una zona donde los bocadillos... Depende de los días, lo único, este tipo de bocadillo, pues se llama, a lo mejor salen 40 de este, o no se sabe. Eso es impredecible, porque también depende del tipo de cliente que tenemos. El que más bocadillo come son surfistas, gente de por aquí. Si hay mucha buena ola y muchos surfistas, se venderá mucho bocadillo. Mucho bocadillo, entonces no, venga, pues le echamos la mayonesa que quiero probarlo. Le echamos la mayonesa. ¿Te parece, José, si probamos la mitad tú o la mitad yo? Para que nos vea toda Canaria. Pruébalo, pruébalo. Bueno, pues yo me quedo probando este maravilloso bocadillo, porque esto es lo que ocurre ahora aquí, en la isla de Lanzarote. Que marchen dos, uno sin mayonesa. Y ahora nos vamos hasta Trenife con Alberto. Alberto, ¿tenemos o no tenemos trompo? Roberto, por supuesto que tenemos el trompo, fíjate, lo tenemos aquí, con el nombre de Buenas Tardes Canarias, aquí escrito. Pero, Roberto, no te creas tú que eres el único que le sale admiradoras por aquí, ¿no? No, no, aquí también tenemos admiradores para todos, pero bueno, antes vamos a echarlo a bailar, hermano. Buenas tardes, Rebeca. ¡Hombre, hola, amigo! Vamos a echarlo a bailar aquí. Y fíjense cómo se lleva a cabo el lanzamiento. Venga, hermano, vamos allá. Ahí ven el trompo. ¡Qué disfrutaba yo con eso, Dios! Y ahora fíjense cómo queda ahí el trompo de Buenas Tardes Canarias. ¿A quién le dedicamos esta actuación, Germán? A Rebeca. Pues le mandamos un saludo a Rebeca Paníagua también, que también tiene admiradores. Esto, lo he dicho, es lo que ocurre ahora en Trenife. Dime, Roberto. Gracias, Alberto. Nada, nada. Oye, que está muy bien y que no sé si querías probar a hacerlo tú. Sí, sí, sí. A tirar el trompo. Yo es que si lo intento, Germán, me están pidiendo que lo haga yo. Más o menos me explica. Vamos a intentarlo hacer rápidamente. A ver. Alberto, no se lo tires a nadie. No, bueno, Roberto, no prometo nada. Venga. Hay que tirarlo así. Buah. Yo lo voy a tener bastante difícil. Bueno, Alberto, tú tranquilo. Bueno, Germán. Venga, Germán. Me está diciendo Roberto que lo intentemos, así que yo lo voy a intentar. Vamos. A ver, tú me lo pones... No, enróllalo tú y me lo pones en la mano, si te parece. Es listo, Alberto, es listo. Vamos a ver cómo sale esto. A ver. Venga, Alberto. Entonces, lo cogemos así, ¿no? Enróllamelo en los dedos. A ver, enróllamelo en los dedos. A ver. Concéntrate. Esto, así. Alberto, dale tú al micro, eh. Me da el micrófono. Claro. Venga, se lo voy a dar a él. Y ahora... Venga, por buenas tardes. ¡Ay! Bien, bien. Al revés. Bien, está bien. Es un estilo diferente, al revés. Bueno. Eso no lo hace cualquiera. Yo ya prometí que iba a ser complicado. Bailó al revés. Esto, ahora sí es lo que ocurre ahora en Tenerife. Un aplauso, Alberto. Eso solo lo hace Alberto. Un trompo al revés. ¡Ole, qué talento! Bueno, las codiciadas flores de Pascua. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Bueno, pues parece que está José ahí quieto. Como una flor de Pascua. Vamos, nunca mejor dicho. Como una flor. Se ha quedado quieto como una flor. Lo intentamos de nuevo. Venga, yo creo que... De las palmas de Gran Canaria. Y de las cuales ya se prevé que van a ser sustraídas de forma fraudulenta cerca de 5.000. Cerca de 5.000. ¿Qué ocurre con estas 5.000 Pascuas? ¿Cómo se utilizan después? ¿De qué forma fraudulenta se les saca dinero? Pues hay muchas formas, aunque no lo crean. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues de todo. Yo creo que no desaparecen, que van a otro lado. Y que hay gente que acostumbra a recogerlas y a venderlas por la calle. Que yo lo he visto. Hay gente que las roba para venderlas y hay gente que las roba para ponerlas en su casa. O incluso para regalarlas, porque también se regalan. Pero qué triste, ¿no? Qué triste, qué poco civismo, ¿no? De que planten una cosa, que dejen hermosa la ciudad y que la gente coja eso. Igual que quemar papeleras. Que son auténticos profesionales, me cuentan. Que llevan hasta su palita, la sacan bien, ¿no? Las desplantan. Así que la moda hasta la confundes con alguien del ayuntamiento y no le dicen nada. Normalmente incluso llevan papeles, ya incluso a veces ya con papel de periódico. Que es lo que les es más fácil de coger. Y entonces las envuelven, les hacen como una maceta de papel. Y así es como las venden después. Bueno, de todas maneras que sepan que eso es dinero público que se está sustrayendo. Porque están pagadas con dinero de todos los ciudadanos de las palmas. Que nos están robando a todos, además. Y si cogen a alguien sustrayéndolas, ¿qué le puede pasar? Pues nada. Porque el valor de la maceta y de la plantita... Como que no compensa, ¿no? No le pasa nada. ¿Pueden poner una multa por el deterioro del... El mobiliario público. No es mobiliario, no es mobiliario. Patricio, es mobiliario, es adorno, adorno público. Tú que vas de rojo, ¿tú robarías alguna a flor de plaz? ¿O alguna vez? Rebeca, por favor. No, yo te pregunto. ¿Te has sentido con la tentación? Pues mira, no. Hasta el momento no. Oye, nunca se sabe. Pero no, ¿no? De hecho me parece muy triste que lleguemos a este punto. Y que en vez de cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues hagamos todo lo contrario. Estropear, siempre igual. Hay que tener un poco de civismo y sobre todo disfrutar del momento. ¿Saben ustedes que el cálculo de sustracción, es decir, del robo de estas flores de Pascua, después se calcula que se venden entre 2 y 5 euros? Se calcula según el tamaño, entre 2 y 5 euros. Por lo tanto se calcula que se obtiene a cambio una cifra aproximada entre 10 y 14 mil euros. ¡Carambola! ¡Carambola! ¡10 y 14 mil euros! No sé, al final se van a poner segunditas al lado de la flor de Pascua. Pero es una pena. Yo lo tengo más fácil. Yo creo que yo pondría unas cuantas y le ataría al tallo, me la robé en la plaza tal del ayuntamiento, para que no la puedan vender. Yo creo que eso sería una buena solución. A uno le daría vergüenza de tener una planta que dice me la he robado en tal sitio y a otro seguramente dejarían la planta ahí tranquilamente. Pero el coste de ponerle eso, al final... Pero es el mismo coste que están robando de la planta ahí. Un sello del ayuntamiento. Ah, bueno, eso sí. Algo, una marca identificativa. Algo que diga. Estamos yendo más allá de lo normal. No, pero es algo que dice hoy en el roventa al sitio. Un sello no es mala idea. Pero ¿dónde lo ponen? En un sello. Y se la quitan. Y tienes a un funcionario con un sello. Y un funcionario con un sello. Un funcionario que cobra dinero. Estamos bonitos hoy. La verdad que bien que se ve que no... No, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo alma de delincuente. Es que es inocente. Hablando en serio. Es que es inocente. ¿Quién no ha cogido alguna vez una rama de esta de geranio? Sí, alguna cosita de esa. Bueno, pero no, una flor de parque. A mí me parece que llegar a un jardín que además en zonas que se ponen... Es muy importante, por ejemplo, en la zona del Parque Santa Catalina, que es donde están llegando cruceros con miles de turistas cada fin de semana. Hombre, que eso... Pero yo quiero añadir algo. Yo quiero añadir algo. Ese panorama, esos jardines destrozados... El Ayuntamiento tiene estudiado desde hace años esa falta... Lo tiene claro, que le van a robar 5.000. Por tanto, están preparados para tal como desaparece, colocarlos. Por tanto, no nos preocupemos que vamos a tener las palmas preciosas... Ya, pero en vez de cuidar lo que tenemos... Aunque con un gasto sobrevenido... Pero, Nardi, al final eso es nuestro todo. O sea, es que en vez de cuidar lo que tenemos y de protegerlo, no... Lo destrozamos. Que esto no solo ocurre en las palmas de Gran Canaria, y elito lo sabe, también en Santa Cruz de Tenerife y en otras ciudades, tan pronto se ablanda, al día siguiente desaparecen todas las plantas. La misma noche. Mira, una cosa. Vamos a aprovechar que está viéndonos la gente, mucha gente que, como tú bien dices, ocurre en muchos más lugares, no solo en las palmas de Gran Canaria. Nos gustaría saber qué piensan ustedes. Si alguno de ustedes ha visto, si han robado algunas veces, ustedes han sido testigos de ello, si tiene esta importancia, pues al 699-500-944 nos pueden enviar un mensaje de texto o de audio, de audio sobre todo. Cuéntenos ustedes si lo han visto alguna vez. Y si también han llamado la atención a algunas de estas personas que lo hacen. Si le damos esa importancia, ¿parece algo menor el sustraer una flor de Pascua? ¿Qué les parece? No, no, no. Nada menor. Es educación, es eso. Y quitas el valor que tiene la belleza de la ciudad. Y esto requiere, oye, que la gente se mentalice. O sea, hacer ese tipo de cosas no tiene sentido. Tenemos a José, que nos lo va a contar. José. Buenas tardes. Ahora en Gran Canaria, hasta la señal se asombró de la noticia que voy a cantar. Como digo, ahora en Gran Canaria, 26.350 plantas de Pascua como esta se han plantado aquí en las palmas de Gran Canaria para estas Navidades. Pero, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que viene hasta aquí, hasta estas Pascuas, las coge cuando no hay nadie y para casa se las lleva. Pero voy a preguntarle a la señora que tengo por aquí. ¿Usted puede creer que hay gente que viene aquí y se lleva las flores de Pascua así? Sin más. Gente incívica, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Qué pena, mi niño, con lo bonito que está el parque. ¿Verdad? Que sí, que sí. No ha tenido nunca la tentación de llevarse ninguna... No, 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 no. Yo voy al supermercado y lo compro. Sí, ¿conoce a alguien que se ha llevado alguna? No, 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 no. Yo solo vengo aquí de paseo y lo que tú me estás diciendo, que veo que se las llevan. Pero, dígame usted una cosa, que aquí no la ve nadie. ¿Usted no ha ido a alguna casa en la que ha visto alguna flor de Pascua y se han hecho los locos? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo conoce? Bueno, pero no se puede decir. A ver. Bueno, pero para nosotros, que aquí no nos ve nadie. Esto es en familia. No nos ve prácticamente nadie. Bueno, nos ve toda Canarias, pero no pasa nada. ¿Nos llevarías a la casa de esa persona? No, no. ¿No? No. No, no. Es un compromiso. ¿Y qué le dice? ¿Cómo la ha robado? Que eso no se hace, ¿no? Que eso no se hace. No, no, pero la persona que ha robado la flor de Pascua, ¿qué le dice? ¿Cómo la robó? ¿Por la noche, por el día? ¿Cómo lo hizo? Por la noche, por la noche. ¿Y qué hace? Viene aquí, ve que no hay nadie y... Y se sube en la guagua, que por aquí pasan todas las guaguas, mi niño. Madre mía. Oye, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y dile a tus amigos que si roban Pascua que tengan cuidado, ¿vale? Que esto es para la Navidad y que hay que tener la ciudad limpia, bonita y hay que ser cívico. Pues esto ocurre ahora en Gran Canaria. Bueno, pues esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria y también hay que decir que también pasa, como bien decía Rebeca, en otros puntos, en otros lugares del archipiélago. Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife. Vayan a comprar su flor, que también ayudamos a la economía de la ciudad, a esas personas que las venden en sus puestitos en el mercado, en el supermercado, que tampoco valen tanto, dos euros, dos euros y medio, tres euros. Y a mí también me gustaría mandar un mensaje porque estamos pensando en gente que las roba para poderlas poner en su casa o por ahí. Mucha gente que las roba es para venderlas a lo mejor porque forzado por la situación por la que están pasando, pero esta no es la solución. La solución, vender estas plantas robadas, no es la solución, de verdad. Si ustedes no están oyendo y hacen esto, por favor, no lo hagan, que no es la solución. ¿Siguen el consejo de Blanca? Claro que sí. Hombre, nos vendría bien, yo creo que nos vendría bien. Tenemos que tener cuidado, no nos roben a Patricia, que hoy es nuestra flor de plástico. Gracias, Roberto. Pero bueno, digo, que te sale mejor. ¿A quién no nos roban nunca? Eso. ¿Y no lo permitiríamos? Sacha, a ti, que siempre traes cosas interesantes que contarnos. Rebeca, Roberto, vean, les voy a contar que a las 7 y 38 minutos llegan las navidades y con ellas las famosas cenas de empresa. Un evento que puede ser tan positivo como contraproducente. Hoy les damos las claves para sobrevivir a estas cenas sin ser perjudicados. A las 7 y 10 regresa Juan Antonio Cabrera con su sección para chuparse los dedos. Se ha ido hasta Puerto del Rosario para cocinar un suculento plato con el chef Alejandro León. ¿Qué nos habrá preparado? Al juego, las cabezas. Y estas serían las cabezas que irían salteadas para después. Es uno de los grupos más destacados del panorama musical español. Y son canarios. Además, están en nuestro programa para contarnos Salvajes Irracionales. Será a las 8 y 8 minutos. Ahora nos vamos un ratito. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Siguiente, catorce minutos y seguimos aquí en Buenas Tardes Canarias. A las 8 menos un minuto verán completas estas sorprendentes imágenes grabadas en alta definición. Se trata de una tormenta a cámara lenta. Esta será una de las imágenes de nuestro mundo insólito. A las 8 y 9 minutos recibimos a uno de los grupos más destacados del momento. Efecto Pasillo. Hoy estará en nuestro programa para cantarnos su tema Salvajes Irracionales. A las 7 y 49 nos preguntamos. ¿Deberían de retirarse a tiempo los grandes de la música? Esta será una de las preguntas de nuestro cara a cara. La repentina cancelación ayer del concierto de Rafael en Las Palmas nos tiene muy preocupados. Rafael cancela su concierto en Las Palmas. Y nosotros sabemos por qué. Esta tarde en BTC. Igual. Y aquí continuamos. Y yo tengo la sensación de que Roberto, estás preparado ya para chuparte los dedos. Hombre, preparado puede. Lo que no se hayas preparado a veces para recibir a ciertos personajes. Pero esto forma parte de la vida y de la tele. ¡Bueno, Antonio Cabrera! ¡Chau! ¡Natalia! Lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Aquí traigo yo lo que es. Sí, qué alegría de este. La sorpresa. Ya veo que ya hay... Por favor, no te sientes en la taqueta. Encima de usted, dice. Claro, es que usted tan pequeñito que a veces no lo ve. Oiga, por cierto. Es normal y lo entiendo. Bueno, en fin. Lo primero, buenas tardes a todos, compañeros. Hola, buenas tardes. Y ya vengo ya en plan enfadado con usted. Vaya. Sí, sí, sí. Porque le va diciendo a la gente por ahí que no me inviten a los asaderos, a las chuletas, que no me inviten a las cenas de empresas de Navidad, que no me inviten a comer. Sí. Porque me lo como todo. No, pero es que es verdad. Pero ¿qué publicidad me está haciendo usted? La realidad. No, no es la realidad. Yo esto lo hago por trabajo. No, esta es sexy. Está un poco más gordo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es que retengo líquido. En fin. No, pero es verdad. Está haciéndome mala publicidad y no me la merezco. No, si no es una cuestión de publicidad. Es cuestión de que la gente sepa lo que vas a hacer. ¿Para qué? Para que los demás no quedemos mal. Porque lo que no puedes hacer es colgarte a costa de todos nosotros. Pero él lo hace por trabajo. O no, o no. Está sacrificando. Pero ¿por qué? Señora licenciada y letrada, a esta mujer hay que hacerle caso en todo lo que dice. Ilustrada. De verdad, ¿cómo eres? Grande de canales de España. Ahí, vaya cogiendo recortes los de esta banda que son de... No, no, estamos en ellos. ¿Y dónde te has ido, Juan Antonio? 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Bueno, total. ¿Qué me ha ido a mi querida isla de Fuerteventura? Yo amo Canarias, pero en Fuerteventura ya sabe usted que tengo yo un algo. Sí. Un algo. Sí. Tantas airas sueltas por ahí, claro. Algo tengo yo de Jaira también. Y nos hemos ido a un restaurante que está muy de moda y me han... con los brazos abiertos. A pesar de la publicidad de Roberto, con los brazos abiertos. Vamos a verlo. A ver el recibimiento. A Brisa Domar. Brisa Domar. Porque no tiene tiempo de cerrar las puertas. Dios mío. Buenas tardes, Canarias. Se desplaza de nuevo hasta la isla de Fuerteventura. Hoy nos encontramos en el restaurante Brisa Domar y te vamos a presentar un plato para chuparte los dedos. Vente conmigo. Ellos son los culpables. Tito y Erli. Erli y Tito. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que se abrió este restaurante? Hace cuatro años para el mes de julio. ¿Y qué tiene este restaurante? La comida. La comida. ¿Tú eres buena cocinera o no? Bueno. ¿Tú eres cocinero o no? Poquito a poco. Aquí viene gente pues de obreros, gente que viene de otras islas, que viene de Paso. Tenemos clientelas de toda clase. La variedad de la carta es importante. Sí, sí, hay un poquito de todo. La carne asada, que es un plato estrella aquí. El pulpo. Muy gallego, además. Sí, sí, claro. ¿Tú me das permiso para entrar ahí a la cocina a hablar con el chef? Por supuesto. Mi amigo Alejandro León, hombre Alejandro, siempre ahí entre calderos. ¿Cómo eres el jefe de cocina? Y ahora mismo hago esa función, de jefe de cocina. Llevo todavía el gorro pequeño, me falta... Te hace falta el otro gorrete, ¿no? Yo soy andaluz, soy de Sevilla. Sí, empecé como todo el mundo, en el fregadero y poco a poco. ¿Se te da bien? Me gusta. Sí. Amo lo que hago. Amo lo que hago. ¿Qué nos vas a preparar hoy para todos los telespectadores de Buenas Tardes Canarias? Bien, pues lo que hemos preparado aquí va a ser un arroz meloso de rapa y carabinero. Vamos a ver los ingredientes. El arroz este parte de la base de un buen sofrito. Tenemos un tomate frito que elaboramos nosotros aquí, media cebolla con un pimiento rojo. Tenemos aquí ya la carne de la ñora deshidratada. No sé lo que es la ñora. La ñora es un pimiento al cual tiene mucho sabor, suelta mucho aroma. Partimos también de una buena base que es un buen fumé de pescado y marisco. El caldito que se le llama aquí. El caldito, exactamente. El caldito, el fumé. Exactamente. Yo antes también, yo bastante que fumé yo también, estaba con el cigarrito. Ahora ya no fumo, ya no dejamos. Una infusión de azafrán, sal que no falte en la cocina nunca, laurel y una guindillita. Una guindillita, pero esta no será de la madre esa, las famosas que pican, ¿no? No, es entreverada, como lo hicimos allá en el sur. O sea, no es la que pica. A mitad, a mitad, a mitad. Fist y fist. Es bomba que no nos parte. ¡Bomba! Ya, yo, es que eres la bomba, tío. O sea, es que eres la bomba, como nuestro cocinero de hoy. Aquí tenemos a los policías italianos. Exactamente, a los policías italianos, bien dicho. Tenemos aquí un productazo, producto estrella, el rape. El rape. Oye, cuando dices de un arroz meloso, es que es mimosito. Claro, como yo amo lo que hago, ¿vale? También lo intento expresar un plato. No es ni un arroz caldoso, ni un arroz seco. Se queda media. Es mimosito. Es mimosito. ¿Roz meloso de rapa y carabinero? ¿Quién se va a comer eso después? Aquí Hermenda. ¿Qué es una bomba? ¡Sí! Es un arroz meloso, es un arroz melosito, 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 melosito. Ya sabes que no está muy hecho, ni está muy... Ah, pero lo puede seguir citando. Sí, no, está muy bien. A mí me gusta. Y esto del arroz bomba. ¡Bomba! Está de moda el arroz bomba. Está de moda, está de moda. Lo utiliza mucho. Y ahí es un arroz como salcillo, como está muy... No, no, que se come mucho. Yo no lo he considerado nunca. Nunca. No sé si será igual. Nunca se pasa. No se pasa nadie. Por eso debería tomarlo usted. ¿Ves? Que usted siempre se pasa. Sí, es así la vida. ¿Ves comer un poquito de arroz bomba? No, no puedo, por dieta. Ah, por dieta. Bueno, en fin, que el caso es que ahí me trataba... ¿Qué para lo que me vale? Oye, con los carabineris, que sabes, yo no sé, los carabineris que son los policías de Italia, se comen. También. ¿Tú no sabías esto? No, 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 no. Uno que va cogiendo clases de ahí, de alta gastronomía. Es que Blanca ahora está más centrada en las hojas de Pascua. No, es verdad, se ha quedado preocupada, se ha quedado preocupada. Es malo. Se ha quedado preocupada. No, hasta yo. Además, la frase de no lo hagan me gustó, pues me recordó mucho a una señorita que yo tenía en el cole. Vale, en fin, que fui allí. Vayan a... O sea, es un plato este, que si ustedes quieren sorprender, a mí, por ejemplo, quieren sorprender... Arroz meloso con bogavante, ¿no? No, no, bogavante, ¿no? No, carabinieri. Con carabinieri, carabinieri. Yo le pregunto, pregunto. No, no, estamos, ustedes, hay que estar a lo que estamos, viendo el vídeo. Lo bueno es preguntar. No, 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 no. Si es italiano. Claro, no es lo mismo un bogavante que un carabinieri. Nada que ver, nada que ver. Esto es como mezclarlo todo, churras y meninas. Déjalo a él, déjalo a él. Me explico, me explico. Que esto, si ustedes quieren sorprender ahora, que viene la noche el 24, a sus familias, pueden hacerlo en sus casas. Que no tienen familia, pues da igual para sus amigos. Que no tienen amigos, me llaman a mí. Yo voy y me lo como todo. A uno mismo. Y me chupo los dedos. ¿Quieren ver cómo se hace? Por supuesto. Vamos a ver el segundo vídeo, que ya es cuando empezamos ahí entre fogones. Vamos a verlo, vamos a verlo. A la tuta de cocciones. Qué rico. Aquí estamos ya con todos los calderos. Anda que no tienes calderos aquí, Alejandro. Esto tiene una buena pinta, ya huele que alimento. Ustedes no lo pueden oler, pero yo aquí lo estoy oliendo todo. A ver, vamos a ver los pasos para hacer este arroz meloso. Partimos de la base de un buen aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo saben la gente que es virgen? Colo... Bonito. 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 Verde. Como los escudos de mi equipo. Cebolla. Muy importante una vez que vayamos ahí echando la verdura, que el aceite esté bien caliente. Pimiento rojo. Pimiento rojo bueno. La vendillita y la goja de laurel. Que vaya comiendo aroma. Del ajo laminado. Porque tengo todos mis compañeros que ellos no pueden venir tan picados. Claro. He ido echando las verduras acorde a sus tiempos. La gente tiene prisa para hacer de comer. Claro. Y no se puede hacer de comer con prisa. La prisa, como se dice allá en mi tierra, para los delincuentes. Eso me da para que corra. Sí, señor. La carne de la ñora. Yo también la añoro porque ella se fue y me dejó. ¿Tú cantas cuando cocinas o algo? ¿Tienes alguna manía o algo? Bueno, suelo cantar poco porque aquí en Fuerteventura hace buen tiempo y no lo quiero estropear. En Andalucía parece que hay un arte especial, no solamente para las chiligotas, para el fútbol, sino para la comida también, ¿no? Sí, también. Se come bastante curioso. Ya tenemos el sofrito doradito. Ya lo finalizamos con el tomate. Una pasada de validora y hacemos una salsa fina. Y echamos el arrozito en función de azafrán, esto para que coja aroma. Tres casitos por cada 100 gramos de arroz. Una vez que ya tenemos el fumé, un poquito de colorante. Volvemos a rehogar. La sal para el arroz siempre tiene que quedar un poquito más fuerte el caldo de sal que lo que te gustaría que quedara. Porque el arroz te va a absorber sabor. Este arroz, al ir meloso, siempre tiene que ir removiéndose. Dos carabineros por persona y dos medallones de rape. Un paso muy importante es sacarle el jugo de la cabeza del carabinero. ¿Esto también se chupa o no? Eso se chupa. A la hora de chupar la cabeza de una gamba de un carabinero, todos somos iguales. Yo tenía un amigo que chupaba tan fuerte la cabeza del langostino, pero los ojos ¡pam! se los metía para dentro. Imagínate. El jugo que hemos reservado antes de la cabeza del carabinero. ¿Vale? Le metemos un puntito de brandy. ¿Vale? Que plan B. Que se vaya la llama al jugo. Y una vez que desaparece la llama, automáticamente... ...para el arroz. Y en esta misma sartén, las cabezas. Y estas serían las cabezas que irían salteadas para después aportársela al plato. Si solo lo que me gusta es comer, 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 es lo que quiero. No, la pregunta está clara. ¿Usted chupa las cabezas de los bichos o no? No, fundamentalmente por no sacarle los ojos. ¿En serio? Yo sí. Pues hay que... Usted sí, ¿verdad? A mí me encanta. Y yo también. Todos somos al final hijos de Dios. Muy rico. Y delante de la cabeza de un bicho de esos que te mira como diciendo... Chúpame, chupame. ¿Qué es lo que no es que tiene que ser sabiduría? Sí, sí. Tiene todas las vitaminas y todos los minerales. El sabor. El sabor. Con los camarones y todo. Y te haces más fuerte. ¿Puedo leer un libro? ¿Qué es lo que tiene todas las vitaminas y los minerales? Para los que no se chupan las cabezas sí que hay un gran truco para hacer el fumé. Que si quieren se lo digo y es muy sencillito. Ya salió aquí el chef, el guiñano de todo. Bueno, vamos a empezar a cortarnos la batallita. Nada, bueno, vamos. Nada, no, no, que lo cuente él. Ya se emuló, ya se emuló. Que lo cuente el de Carabinieri. No se le puede decir nada. Dígalo, dígalo. Yo quiero saber si te lo tomiste todo y cómo quedó ese arroz. Estaba rico. Mire, yo ya... Esto es la primera vez y que no sirva de precedente. No probé nada. Me lo pusieron ahí delante de los besos. Digo, para mis compañeros, lo congelé rápidamente para que no perdiera las cosas. Corrí para el aeropuerto, al muelle. Me tiré al muelle. Sí, sí, sí. Y hasta aquí se los he traído. Y no probé ni mi hijita, ni mi hijita probé. Claro. Vamos a verlo. Entiendo que para eso habrá una prueba. Claro, hasta aquí, hasta aquí. Que no me asusten. Bueno, y dentro de este Brisa Domán nos encontramos a dos clientes que están ustedes saboreando la carne. ¿Cómo está esa carne? Ah, buenísima. ¿Esta es la primera vez que vienen a este local? Sí, la primera vez. Mi tío me había dicho que se comía bien aquí y vinimos. ¿Este es de aquí de Fuerteventura? Sí, yo estoy... ¿Porero puro, no? De Tindaya, mira, a ver. ¿Qué le parece la comida del fruto del Brisa Domán? De momento bien. La carnita, los pimientos ahí, bueno. Entonces yo no me he quemado ninguno. Unos pican y otros no. Pues que les aproveche mucho, señores. Ese arroz meloso, aquí se come bien, ¿no? Dicen que sí. Y ahí me han traído toda la familia. Pues nada, tendría que empezar a comerlo, que es lo que toca. Haciendo un esfuerzo por todos los telespectadores y por todo el equipo de Buenas Tardes Canarias. Un albariño de la casa que con el arrocito este... Viene de Perla. Gracias a Dios por este trabajo. Muchas gracias, caballero. Esto podría ser pecado, perfectamente. Yo creo que como entrante, esto está muy bien, ¿eh? Ahora no sé si pedir el segundo plato para chuparse los dedos. Bueno, jefe, estaba todo buenísimo. Me voy. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? Un amable. Pero ¿cómo que la cuenta? Pero la cuenta... Mire, esto se lo da usted a mi jefe. La cuenta a mí, dice. La cuenta no, la cuenta que la pague Roberto Campos, hombre. Venga, hombre. No, a ver, no, a ver. No, a ver. No, a ver. La hicieron un precio, la hicieron un precio, ¿eh? Yo lo voy a dar el nombre suyo por todo lo alto, don Roberto Campos. Y yo te lo agradezco. Es más, la cuenta nos llegó, la cuenta llegó a producción. Y en un alarde de generosidad que sabemos que quieres tener con tus compañeros, te lo descontamos del sueldo. ¿Qué? No, 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 no. Eso no está en el contrato. A mí me dijeron, vete y come, que ya nos encargamos nosotros. Ya, pero hay cosas que no están en el contrato y pasan. Pues nada, esto para esta gente de aquí. Ni lo miren, ni lo miren. Venga, venga, venga. Venga, a ver. El arroz meloso es importante que ustedes lo prueben. Y aquí tienes el arroz bomba para que ustedes lo hagan con un ratón. Pero es un ratón de diseño, mi niña, es un ratón súper bonito. Mira, mira, el ratón es para ti. Pues ya tienes el arroz bomba. Haz un poquito para toda la peña, que sabes el tronquito. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Gracias a la que usted tiene. Bueno, un abracito, mi niño lindo. Cuídate. Un besito. Por cierto, fueron solo 180 euros. Qué poca vergüenza. Ya lo saben. Ahora llega el momento en el que nosotros tenemos que conocer cuál es la climatología en el archipiélago canario. Estamos muy pendientes del tiempo, de esa calima, del viento que va a soplar con fuerza. Y comenzamos en el hierro y en la palma. Darío, ¿qué tiempo va a ser en estas dos islas mañana? Bueno, pues el tiempo para mañana, tanto en la palma como en el hierro, va a estar marcado por el frío. Frío que nos vamos a quitar con la lechita de rosa, que aquí la tengo, que luego la voy a ordeñar. Y también con gofito, porque leche y gofio es lo mejor para el frío. Aquí en la isla del hierro, como ven, las temperaturas van a estar similares a las que hemos tenido ayer. Esos 19 grados en el municipio de la frontera y 11 grados en el municipio del Pinar como mínima. Va a haber poca nubosidad en la jornada de mañana. Eso sí, lo que habrá, sobre todo en zonas de medianía, es bastante viento. Vemos esas fotografías que ustedes nos envían. Tenemos a Ruth desde la frontera y esta otra, de Matías, disfrutando de las fiestas de Valverde. Y en la palma también tendremos temperaturas similares a las de ayer. Vemos esos 21 grados en Santa Cruz de la Palma, 12 grados en Punta Gorda, que es frío. Y también tendremos poca nubosidad durante la jornada de mañana. Habrá algo de viento, sobre todo en medianías y en zonas de cumbre, vientos que podrán superar los 40 kilómetros por hora. Las fotografías que ustedes nos mandan. Ahí tenemos esa fotografía de Ibi desde los llanos de Aridane. Y esta otra, ahí la tenemos de Dani, desde Santa Cruz de la Palma. Sigan enviándonos fotografías, porque las vamos a seguir poniendo. Yo me quedo aquí con Rosa. Rosa, ¿tú crees que vamos a pasar mucho frío? Rosa está petrificada, no quiere ni hablar. Bueno Rosa, vamos a irnos a La Gomera, porque allí está Sofía. Y vamos a preguntarle qué tiempo habrá mañana en La Gomera. Sofía, ¿qué tiempo habrá por allí? Darío, pues en La Gomera tengo que decir que ahora mismo ha sido un poquito de frío aquí en San Sebastián de La Gomera. Mañana estará poco nuboso o incluso despejado, pero las temperaturas han bajado. Y hoy se ha notado de 18 a 22 grados centígrados para mañana. Y fíjense que en Hermigua y en Vallehermoso tendremos hasta 13 de mínima. Vamos a preguntarle a los chicos que tengo por aquí, sobre todo a las chicas que somos más frioleras, porque además te veo abrigadita. ¿Tienes frío? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Tienes tanto? Yo porque soy muy friolera, pero sí es verdad que se nota la baja de temperatura. ¿Ustedes vienen de Tenerife a pasar el puentito? ¿Qué les parece el tiempo en La Gomera? Pues está bueno. Esperaba que hiciera un poquito más de calor, pero bueno, venimos abrigados, así que no hay problema. Bueno, preparados. Gracias chicos, pásenlo bien. Bueno, pues para mañana además se espera un poquito de viento, sobre todo por la mañana rachas de hasta 45, 55 kilómetros por hora. Por la tarde afloja. Vamos con las imágenes de los espectadores. En primer lugar hoy tenemos a Elsa desde la playa de Vueltas en Vallegran Rey. Vean que de día y sobre todo en Vallegran Rey hace calor. También tenemos en segundo lugar a Sara desde el Mirador del Cristo con el muelle de San Sebastián de La Gomera al fondo. En tercer lugar a Sergio desde el Bosque del Parque Nacional de Garajonay. Y por último a Javier desde la playa de San Sebastián de La Gomera. Gracias a todos ellos, pero por favor enviarnos más fotos desde La Gomera, 699-500-944. Y vamos hasta Tenerife. Alberto, ¿qué tiempo hace por ahí? Bueno, pues por aquí sigue la baja de temperaturas constantes, Sofía. Y lo cierto es que aquí ya es obligada la chaqueta o la sariana, como diría nuestra querida compañera Rosy Polín. En cualquier caso hay que decir que lo que se avecina realmente no en Tenerife sino en todo el planeta es una tormenta por la disparidad de opiniones. Y es que fíjense a qué dos tenemos por aquí. Tanto a Messi como a Cristiano, que Cristiano ya ha ganado el Balón de Oro. Pero aún así yo me he acercado hasta aquí a una plaza en la que veo que unos chicos se están divirtiendo aquí jugando un partido de fútbol. A ver, chicos, vengan todos por aquí que quiero que me digan quién debería haber ganado el Balón de Oro. A ver, a ver, despacio, despacio, a ver, usted. Ronaldo. Ronaldo. Messi. Ronaldo. Messi. A ver, ¿quién falta por aquí? ¡Ay, te me fuiste para allá! Que teníamos ahí otro niño, que se nos esconde, que nos saluda desde allá, que me dijo que también quería que lo ganase Messi. En cualquier caso el Balón de Oro se lo ha llevado Cristiano Ronaldo. Por cierto, hay que decir que también las temperaturas en Santa Cruz de Tenerife vamos a tenerlas entre 18 y 21 en la capital. También en Guimán entre 13 y 20. Por su parte, en el puerto de la Cruz Osilarada entre los 16 y los 23. Y finalmente en Guía de Isora entre los 2 y los 21. Por cierto, también las fotografías que nos sigan mandando todos ustedes, que queremos que las sigan mandando al teléfono de WhatsApp, que pueden ver ustedes en pantalla. Como por ejemplo, esta que nos manda Laura desde Adeje. También esta de Jesús y de Diana desde Los Gigantes. Por otro lado, esta de Meri en La Esperanza. Y para finalizar, esta de Ruimán con Manuel en el estadio El Peñón, en el puerto de la Cruz. Pero me marcho hasta Gran Canaria. José, ¿qué tiempo va a ser mañana por ahí? Pues Alberto, en Gran Canaria ahora bastante frío, una buena bajada de temperaturas. Y les voy a contar el tiempo, porque imaginen, yo estoy aquí ahora en Las Palmas de Gran Canaria. Mañana en Las Palmas de Gran Canaria estará despejado. Si bajamos un poquito, nos vamos hasta Telde, por aquí. Cuidado, porque pueden haber chubascos, lluvias intensas, sobre todo por la tarde. Las temperaturas, las mínimas las encontraremos aquí en Telde, donde me encuentro, 13 grados. Las máximas, volvemos para acá, en Las Palmas de Gran Canaria. Y cuidado, porque la calima puede llegar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta el sur de Gran Canaria. Así que, como digo, calima en el sur de Gran Canaria, chubascos en Telde y nubes despejadas en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Hombre! ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Estás subiendo y bajando esto como... Sí, bueno, explicando el tiempo, a ti te tocó hace dos días, ¿no? Sí, me tocó hace dos días. Yo también estoy prevenido para un... Bueno, prevenido, antes de un prevenido, ¿cómo se llama? Ante, antiprevenido. Ante, prevenido. Bueno, esperando, estoy esperando. Estoy esperando. Tú eres muy, muy, muy prevenido. Estoy muy de esperar, sí. Oye, que yo estuve mirando el tema de la foto, si querés, te he hecho una manilla ahí con el tema de la foto. Venga, dame la foto de nuestros queridos espectadores. Vale. Venga, empieza tú. Vamos a ver, por ejemplo, la foto de Marco desde la punta de Aruca. Va a empezar. Venga, ahí lo ven. Eso. Ahí está. Lara, desde los Llanos de la PES. Ahí la ven. María desde Movan, que parece que no, pero ahí está María bien desde Movan. Y Sonia desde un sitio que a ti te gusta mucho. A ver. El Faro de Más Paloma. También el Faro de Más Paloma, esos paseitos ahí, las meloneras, me encanta. Te encanta, ¿verdad? Sí. Oye, pues vamos a dar paso los dos a la vez, al unísono, a nuestra compañera de Lanzarote, ¿no? Sí, sí, pero con relajo, con relajo. Vamos a hacerlo tranquilo. Sí. Venga, vale. Pero así como... Vale. Y Taiza, desde Lanzarote, dinos qué tiempo hará mañana. Bueno, maravilloso, Isaias y José, ese coro. Estupendo y divino. Bueno, pues chicos, si se quieren venir a Lanzarote mañana, están invitados. Ustedes dos y todo el equipo y toda Canarias que nos está viendo. Y es que el tiempo para mañana aquí en Lanzarote continuará igual de bueno que toda esta semana de puente que tenemos de diciembre. Fíjense ustedes, estamos en una zona turística donde todos estos apartamentos están llenos hasta el próximo domingo, porque han venido a disfrutar del mar, del sol, de la playa y de todo el clima en sí de esta isla de Lanzarote. Y es que el tiempo mañana poco nuboso o casi despejado. Las temperaturas, las mínimas sin cambio, las máximas comenzarán a ascender. Eso significa que va a ser mucho mejor tiempo. El viento soplará del componente este flojo con alguna que otra racha por la tarde de unos 40, 50 kilómetros por hora. En Arrecife, las temperaturas aún así van a oscilar entre los 15 y los 21. Si nos vamos a Teguise, bajan un poco entre los 13 y 19 y en Yaisa, al sur, entre los 14 y 19 grados. En las fotos que nos siguen llegando, vemos en la primera imagen a Javi en la caleta de Cebo. En la segunda imagen vemos a Yasmina en el Puente de las Bolas. En Arrecife, la tercera, a Willy en la zona de Arrieta con ese pedazo de pescado. Y en la última vemos a Simón en La Graciosa. Seguimos esperando esas imágenes. Este es el tiempo para mañana aquí en la isla de Lanzarote. Pero Daniel, en Fuerteventura, ¿qué tiempo era mañana por ahí? Ahora sí que estoy calentito. ¿Y Taiza? ¿Qué tal? ¿Y Taiza? Buenas noches. Me cogen aquí, con el frío que hace, en casa ya, porque preparándome para disfrutar mañana del festivo. Disculpen, ¿eh? Disculpen porque pensábamos que íbamos a tardar un poco en entrar y me cogen ahí. Pero bueno, no pasa nada. Les cuento rápido, me sé de memoria el tiempo. Mañana va a haber cielos despejados, como hoy, cielos azules, pero el viento va a soplar del este moderado, con rachas fuertes, cuidadito, de hasta 55 kilómetros por hora. ¿En dónde? En el sureste y en la zona centro, en el interior de la isla, puede soplar el viento con más fuerza de lo habitual. Temperatura, cuidadito, porque las mínimas marcan 13, hará fresquito por la noche. 20 grados las máximas, o sea que tendremos una temperatura otoño-invernal. Antes de acostarme, les cuento rápidamente las fotos que nos han enviado, como siempre, a ese WhatsApp, a ese correo electrónico, donde se vean ustedes con un paisaje detrás, como ha hecho Chago. Chago y Tino se han ido a Playa Blanca, a Puerto Rosario, estaban haciendo deportes, hicieron su foto y nos la han mandado para el Buenas Tardes Canarias. También Juan Miguel Cubas y su superperro, es un perro, parece un caballo, pero es un perro, se los prometo, en pájara. Andrés, esa foto en la playa del Cotillo, qué bonita. Y por último, Iriome y sus primos han disfrutado de la romería de Tetir recientemente y también nos han hecho llegar esa foto. Oye, una cosa, les gusta mi casa, ¿no? Es una broma todo, evidentemente. Juan David, por favor, enseña. Estamos en una tienda de decoración, gracias a Cosco. No piensen que me fui a mi casa antes de tiempo. Este es el tiempo que hará mañana en toda Canarias. Gracias a todos. Verán, esto viene en todas las portadas de hoy. La ocupación para pedir una cena en los restaurantes está al 100%. Es decir, todo lo que son cenas de grupos, empresas, amigos, etcétera, etcétera, ya a la fecha que estamos no encuentran prácticamente ninguna. Y nosotros lo hemos comprobado. Rebeca, Stefi. Hemos querido comprobar si es cierto que a estas alturas de mes es imposible ya reservar mesa para la cena de empresa. Stefi, ¿has encontrado mesa? Bueno, a lo mejor no es imposible. Hoy mi cometido ha sido buscar una mesa para 15 personas, para nosotros celebrarlo. Todas las empresas han apurado hasta el último momento para encontrar una mesa donde poder cenar. ¿Crees que lo habréis logrado, Rebeca? Dime que sí, no nos vamos a quedar sin cena de empresa. Bueno, hemos llamado primero que nada a Gran Canaria. Vamos a ver y vamos a ver si lo conseguís. Escuchen. Hola, buenos días. Quería saber si tenían disponibilidad para cena de empresa. Para hacer una cena de empresa. ¿Sería para este fin de semana o lo más próximo? ¿Este fin de semana? Sí. Va a ser complicado, me parece. Uf, pues a ver, para este sábado es imposible, cariño. Imposible, nada de disponibilidad. Está todo ocupado. Imposible, no. No, no tengo hueco, ya es muy tarde. Imposible. Claro, es que es muy tarde, no tengo nada. Hasta mitad de enero no tenemos nada. Y hasta después de Navidad ya nada casi, ¿no? Es que, claro, es que Navidad es solo fin de semana que son. Imposible, que no hay mesa en Gran Canaria, pero Stefi, hemos hecho este experimento en ambas provincias. Por ejemplo, en Tenerife, ¿has encontrado mesa? En Tenerife, no pasa nada. Nosotros cuando es de celebración nos movemos a donde sea. Y si es a mi isla de Tenerife, muchísimo más. Entonces he llamado a muchísimos restaurantes en Tenerife, pues en busca de esas 15 mesas. Vamos a ver si lo he logrado, Rebeca. Hola, buenos días. Quería saber si tendrían disponibilidad para cena de empresa. Pues mira, para este fin de semana o el próximo. Ah, no, 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 imposible. Estamos completos. No tengo, no, no, no. Imposible. Tengo muchas reservas y para esa cantidad, no. No, para ese fin de semana no hay nada. Para el fin de semana estamos liados, liados, liados. Imposible, ¿no? Y ya nada, nada, ni ese fin de semana. Bueno, el 24 no abrimos, el 23 lo tenemos lleno, el 30 también, el 31 no abrimos y la semana siguiente de Reyes tampoco. Sería todo a partir del 15 de enero. Vale, vale, entonces nos hemos dejado ir, ¿no? Pues un poco. Yo creo que deberían pensar un plan alternativo porque es complicado de que consigas algún lugar a las fechas en las que estamos, ¿eh? Vale, vale. Pues nada, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ti. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, asadero o chuletada. Nos hemos quedado sin restaurante. Bueno, pues asadero o chuletada, nunca mejor dicho. Es tu casa. Es tu casa. Es tu casa, es tu casa, es tu casa. Aquí estamos para lo que haga falta. Sin fiesta, sin fiesta, no nos vamos a quedar. No, no, eso está claro. Vamos a hacer todo lo posible. Otra cosa no, pero en W10 para una fiesta nos apuntamos con una botella de agua y un tenedor. Pero mira que llamaste a restaurantes. Llamé a muchísimos restaurantes. ¿Cuántos fueron más o menos? ¿20, 30, no sé? Sí, unos 30. ¿Unos 30 restaurantes? Y ninguno tenía capacidad para 15 personas. Ninguno. Oye, planteamiento encima de la mesa. Aparte de que esto es una tradición y que lógicamente todo el mundo lo tenemos en las empresas, en grupos de amigos que ya se establecen. ¿Se puede ver esto a lo mejor a un alza en la economía? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es la situación de festivo, que todo el mundo se apunta, que todo el mundo quiere estar en familia y salir con los amigos y comer fuera. Pero yo estoy convencida que cuando llegue enero tendremos o seguiremos en esta situación que se está viviendo todavía de crisis. Festivos son todos los años en Navidad y efectivamente pasada la crisis y ahora también ha habido suspender cenas de Navidades e incluso hay que llegar a los trabajadores a tener que pagar esas cenas de Navidad. O sea, esto significa que la economía va repuntando un poco, que hay mejor ambiente económico y por lo tanto la gente quiere un poco más ya celebrar esas cenas navideñas. Yo creo que la gente en esta época hace un sobresfuerzo. Es un voy a ahorrar para esta época para pasarlo con mis seres queridos o pasarlo con mis compañeros en el caso de que las empresas no paguen la cena, se hace un sobresfuerzo. Yo creo que... Hay que tener en cuenta que casi el 80% de estas cenas o almuerzos las pagan las empresas. Bueno, o las pagaban... Eso ha cambiado mucho. Yo creo que no es de datos actuales. Datos actuales. ¿Por qué no es con las compresas que pague la cena de empresas? ¿Sí? No. Lo que se ha vuelto es la cesta de Navidad. Yo creo que psicológicamente la gente necesita esta fiesta. Yo creo que la gente, lo que decía muy bien Stephanie, es que ahorran un poquito porque lo pagamos nosotros. Es decir, la gente de la empresa... Pero lo que cambió después de la crisis es que cada uno se pagara su cena de empresas. Mira, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece a ustedes? Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Bueno, verán, Dani nos ha hecho un reportaje relacionado con las cenas de empresas, estas cenas de amigos, qué es lo que ocurre en Navidad y cómo podemos salir resueltos de esta situación. Nos ha preparado este informe, digámoslo así, el reportaje, y lo vamos a ver con él. Aporta datos, Dani. ¿Estás dudando si acudir a la cena de empresas de Navidad? Te vamos a dar 10 consejos para que los tengas en cuenta el día del evento. Acude, porque si no acudes vas a hacer la comidilla del grupo, todo el mundo va a hablar de ti. Entonces, es mejor acudir, pasártelo bien, divertirte. Hay que relacionarse. La cena de empresas es la mejor excusa para relacionarte con tus compañeros y conocerlos. Evita los temas polémicos. Mira a ver lo que hablas en la cena de empresas. No hablar más de la cuenta. Sé prudente y ten cuidado con lo que puedas decir. No vayas a meter la pata. Irte a tiempo es una victoria asegurada, ya que no dejas de cumplir las responsabilidades del día siguiente. Chacho, y en la mesa intenta sentarte con quien mejor te lleve y recuerda hacer el menor tipo de payasadas posible porque al día siguiente te lo recordarán. En las cenas no hay que hablar de política ni de religión, ni de los amigos que no han venido. Solo hay que divertirse. Chicos, cuidado con el alcohol. Una copita más. Sabéis que después podés hacer cosas que podés arrepentir mucho. Y evitar el tema del coqueteo. Nunca sabes si puedes estar coqueteando con la mujer del jefe. Y ten cuidado con las fotos y vídeos que subas a las redes sociales, porque algunas pueden ser un poquito picantes. Así que prudencia. Bueno, pues ya lo saben, 10 consejos importantísimos para acudir a la cena de empresa de Navidad. Willy, por favor, este vídeo necesitamos que lo veas 10 veces. No, 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 no. Pero en la cena de empresa no, Willy. La mujer del jefe, cuidado. O de los jefes los conozco. Ah, bueno, escapaste. Escapaste. Por las hijas. Hombre, no. Bueno, disfruten de la cena de empresa. ¿Y saben qué grupo va a estar hoy en Buenas Tardes, Canarias? Yo es que estoy que no me lo creo. ¡Efecto Pastillo! Ahí lo ven. Vienen a presentarnos un nuevo single Salvajes Irracionales Los vamos a tener aquí en directo Nos van a cantar, vamos a poder charlar con ellos Estamos tan orgullosos de este grupo Y también de tenerlos aquí esta tarde en el programa Será dentro de un momentín Volvemos en un minuto, vamos a publicidad Hasta ahora La mejor Navidad la tienes aquí en la Televisión Canaria Fíjate lo que te voy a decir Por gentileza de hipermercados, tu trébol La Televisión Canaria va a sortear 10 cestas de Navidad Pero pedazo de cesta, así en la cesta ¿Me entiendes? Y así, inmensa, llena de todo Con los mejores productos que te puedas imaginar Para ganar una de estas cestas Solo tienes que hacer una cosa Coges el teléfono y llamas al 905-44-5589 O coges también y envías un SMS al 23666 Vamos, facilito, todo hay que decirlo Para que sepas lo que te va a costar Si lo haces con el SMS, 1,23 Y si lo haces con la llamada, 2 euros 10 cestas vamos a sortear Y una es tuya Solo por llamar o enviar un SMS La mejor Navidad en la Televisión Canaria Rafael cancela su concierto en Aspalmas Y nosotros sabemos por qué Esta tarde en BTC Bueno, preocupación, preocupación por el estado de salud de Rafael Ayer suspendía su concierto en Aspalmas Por sorpresa Abandonaba el auditorio Alfredo Kraus Y además lo hacía en ambulancia Lo cual creaba mucha expectativa y preocupación La verdad es que sí Buenas tardes Isaías, buenas tardes Canarias ¿Qué sabemos del estado de salud del más grande? Buenas tardes Rebeca, buenas tardes Roberto Estamos exactamente aquí En la entrada del Alfredo Kraus Y miren ustedes lo que hay aquí El cartel de Rafael suspendido Incluso te dan pues alguna directriz Para esas personas interesadas en la devolución de las localidades Lo que tienen que hacer pues a partir de mañana Para poder tener esa localidad Pero bueno, yo les diría a todos los amantes De la música del gran Rafael Que si de verdad quieren verlo Que esperen un poquito Porque todavía tenemos posibilidades ¿Qué le ocurrió a Rafael? Muchos se estarán preguntando Él mismo lo ha respondido en su cuenta de Twitter Ha dicho que nada Que simplemente tenía un resfriado Que se encontraba mal Un estado gripal Que se agravó un poquito Y con estos tiempos fríos Decidió, esperó hasta el máximo Para poder tomar la decisión Y luego decidió no tener que hacer este concierto Para mejorar su salud Y estar en buenas condiciones cuando lo haga También ha dicho que en tres o cuatro días Posiblemente podemos tenerlo aquí otra vez En Gran Canaria O sea, con un poco de paciencia La verdad es que es muy querido En Canarias, Rafael Nosotros hoy hemos querido salir a la calle Y hemos querido conocer con los canarios Ese sentimiento recíproco De amor entre Rafael Canarias, Canarias, Rafael Y además también Algunos incluso nos han cantado El gran Rafael es un reconocido amante de la tierra canaria Pero también es indiscutible Que el amor de su público de aquí hacia él Es igual de fuerte Aquí lo vemos La última vez que actuó en Gran Canaria Con un público entregado Como siempre al cien por cien Y es que basta con mencionar su nombre Y... Escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Rafael es un artista con arte para dar y regalar Tras más de medio siglo en el escenario Sigue siendo capaz Con un solo gesto De emocionar Pero es que además No ha perdido ni una pizca de clase Más bien lo contrario Rafael es seguido Es admirado Y como todos los grandes Es imitado Esta imagen de la chaquetica Trillones de veces repetida A lo largo y ancho de este mundo Siempre, gracias a mis queridos Imitadores ¿Qué pasará? ¿Qué misterio será? Puede ser Mi gran noche Yo soy aquel que donde quiera te persigue Yo soy aquel que por ti da ir a la vida Y aunque ayer no pudo ser su gran noche Rafael volverá pronto Porque aquí en Canarias es Y siempre será un Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Para la mayoría de las personas La jubilación es el paso De una vida llena De preocupaciones laborales A una vida de tranquilidad Viviendo de lo que se ha cotizado Durante años Debates sobre la calidad De la jubilación Y las pensiones aparte En el mundo de los famosos Hablar de retiro laboral Es un tema tabú Porque ¿Hay una edad a la que los famosos Deberían retirarse? Ejemplos de lo mal Que llevan el ocaso De sus carreras Determinados artistas Hay muchos ¿Quién no recuerda En este país Las esperpénticas participaciones De Marujita Díaz En los programas de corazón? ¿O cómo Una de las más internacionales De nuestras artistas La guapísima Sara Montiel Vendía historias falsas Además de miserias personales Varias Con la única intención De mantener su nombre En las revistas Y programas de televisión Hay artistas Que mantienen su grandeza Con el paso del tiempo Ejemplos hay muchos Julio Iglesias Ana Belén O la ya fallecida Lola Flores Dejan claro Que no importan los años Para mantenerse Como mitos de la canción Aunque siempre destacan Los casos llamativos Y rarunos Como ocurrió Con Camilo VI Cuando regresó De entre los discos De vinilo Para contarnos Que molaba mazo Eso sí Con cara renovada Marisol O Joselito Se retiraron Y no regresaron más O lo hicieron puntualmente Muchos se preguntan Si personalidades De la talla de Rafael Con una trayectoria impecable Con un reconocimiento internacional Y con una vida En lo económico Más que solucionada No debería retirarse ya Máxime Cuando Como ha ocurrido En las palmas De Gran Canaria Cancela sus conciertos Por motivos De salud Pero no solo Los cantantes Padecen este síndrome De aferrarse a la fama Por ejemplo María Teresa Campos Tras superar Un cáncer Y un ictus Sigue teniendo Su cuota de pantalla Y esta vez No para ejercer Su profesión Sino para mostrarse En su día a día Para seguir siendo famosa ¿Deberían los famosos Y personalidades públicas Retirarse antes De convertirse En juguetes rotos? Esa es la pregunta Que nos estamos haciendo Hay una edad De los famosos Hay un punto determinado Para retirarse Donde está la barrera Pero ahora tenemos Un documento gráfico Exclusivo Aquí en Buenas Tardes Canarias La imagen de Rafael Antes de entrar En esa ambulancia Que lo sacaba Del auditorio Alfredo Caos En Las Palmas De Gran Canaria Ahí lo estamos viendo Ese era el momento Justo antes De ir a la ambulancia Que lo iba a trasladar Al centro hospitalario Donde iban A tener una revisión Con sus cuerdas vocales Y su estado de salud Por lo cual Tuvo que suspender Su concierto En Las Palmas De Gran Canaria Esta es la última foto Antes de suspender El concierto El momento en el que Ya lo decidió Finalmente Ya que hasta el último momento Así lo precisó Rafael tiene 74 años Y lleva 55 En el mundo de la música En el mundo de la música Rebeca Wow Asegura el dicho Que una retirada a tiempo Es una victoria También para los más grandes Vamos a debatir sobre ello Con Nardi y con Lito ¿Deberían retirarse a tiempo Artistas como Rafael? Nardi Tu minuto ¿Tú defiendes que sí? Sí Creo que todo llega Y el momento de la retirada De los artistas también ¿Por qué? Estos artistas normalmente La vida que llevan Por ejemplo Rafael Que es nuestro En este momento Nuestra referencia 50 años Yendo de un lado a otro Del planeta Comiendo deprisa No viendo a su familia Cambiando de lugar Y de sitio Que casi ni conoce Sin poder tener Una convivencia normal De amigos Hombre Cuando ya te llega Una edad En donde tienes Todo el dinero del mundo En donde has tenido Todo el reconocimiento Del mundo Lo lógico es Que te dediques A ti A tu familia A tu entorno Y a tus amigos Sin embargo Hay una obsesión Por mantenerse En el candelero Que no se puede entender Porque al final Sucede lo que sucede Se suspenden galas Se tienen problemas De salud Se pierde a la familia Y sin lugar a dudas No eres ya El artista que fuiste Cuando estabas En plena plenitud O en plena madurez Vamos con tu minuto Bueno como decía Luis Antro Los músicos No se retiran Paran Cuando no hay Más música en ellos Y quizás esto sea El resumen De lo que está ocurriendo Puede ser que Rafael No pare nunca A pesar de que Lleve música dentro Y lleve voz dentro Porque todavía Llena plaza Es decir Esto es cuestión de gusto Hay mucha gente Que quiere disfrutar De los grandes artistas Generaciones que quieren Disfrutar de esos artistas Y ellos están dándolo Todo día tras día No importa el dinero Que tengan No importa los aplausos Sino lo que importa Es lo que pueden Aportar nuevamente A la música Hay generaciones Que han disfrutado De grandes cantantes ¿Qué le vamos a decir De los Ronnie Néstor? Por poner un ejemplo Es decir No se retiran Vamos Ni aunque los echen Por lo tanto Es un gusto disfrutar De esa música Es un gusto disfrutar De Rafael Y otros grandes cantantes Que nos han estado Acompañando durante mucho tiempo Y que nos acompañarán Seguramente Entramos en periodo de debate Dos minutos Pero tienes que reconocer Lito Que hay edades y edades Y un artista Tiene que entregarlo todo El estrés previo Para salir a cantar Porque no estamos hablando Si hay que escucharlos Hay discos En estos momentos de avance Puedes escuchar A un cantante perfectamente Y mucho mejor Pero salir a la escena Y salir casi como un muñeco roto Como una persona Con una determinada edad Que no puede darlo todo ¿Quieres decir que si no tienes edad Si no tienes una determinada edad No puedes cantar No puedes llenar plazas No puedes llegar a un público ¿Quieres decir eso? Estoy hablando de una actuación Por la que se paga Y la gente paga Por escuchar a una persona Rafael ha llenado en todas las plazas Es decir Es curioso Que ni siquiera con la edad Que tiene ahora La gente ha dejado de acudir O sea Llena por donde quiera que va Y hay grandes artistas ¿Pero y eso que tiene que ver? Mira ahora Míralo ahora Ha llenado Pero ha sido un percance Ha sido un percance Y muchos percances Porque hemos visto Y lo hemos visto además Aquí en España Como se han prolongado el tiempo Y al final Es un mal espectáculo El que ves de esa persona Yo El recuerdo de ese cantante O de esa cantante Se te va cuando Escucha Vuelvo a decirte Si ahora actúan los Rolling Stone Cerca de aquí ¿Tú no irías a verlo? Seguramente sí Porque todavía tienen mucho que aportar Todavía tienen mucho que dar ¿Pero qué tendría que ver los que aportan? Hay alguien más Es perpéntico Que ver a los Rolling Stone Ahora mismo Tal como están con su figura Hombre, historia viva de la música Pero sin embargo Es historia viva de la música Y sin embargo Siguen cantando Y siguen llenando Lo más importante Es que siguen llenando Cantando como cantan Tú estás escuchando Lo que está grabado Seguro que tú Escuchas a los Rolling Stone Y no los reconoces Vamos con las conclusiones Jardi Comienzas tú con tus conclusiones Bueno pues Yo a lo que me refiero No cantar el play va A lo que me refiero Es que Todo tiene su tiempo Y hay artistas Que actúan Y que actúan A una determinada edad Porque se siguen agarrando Al escenario Cuando podrían estar En su casa Tranquilamente Y escuchando Y cantando Para los amigos Pero sin lugar a dudas Cuando estamos pagando Una entrada Cuando estamos hablando De un artista Hay que recordarlo En las mejores condiciones Y hay que darles El tiempo que se merecen Para que tengan su jubilación Y estén con su familia El que es artista Es artista El que canta Canta hasta el final De una forma O de otra Más o menor Pero siempre Llegará a su público Por lo tanto Yo sigo diciendo lo mismo Los músicos No se retiran Paran Cuando ya no hay Más música en ellos O se suspende Decirles que estamos Hablando de este tema Porque ayer El cantante Rafael Tenía que suspender El concierto Que tenía previsto Dar en las palmas De Gran Canaria En el auditorio Alfredo Krauss Nosotros Hemos recogido Una instantánea Un documento gráfico En exclusiva Es la última Fotografía de Rafael Antes de abandonar El auditorio Alfredo Krauss Sabemos que se le hacía Con un fan Se le ve Sueño Pero si que se le ve afectado Se le ve débil Se le ve pues pálido Quizá Pues no en las mejores condiciones Para ofrecer ese concierto Y esa es la foto Que se hacía con un fan Antes de que se anulase El concierto Que tenía previsto dar Y nosotros Ahora nos vamos a ver El mundo insólito De Javi López Y nada mejor que hacerlo Como estamos comenzando Esta semana Ya saben ustedes Que les hemos pedido Que nos envíen Sus villancicos Si, si, desde casa No tienen que coger un disco Ponerlos y cantarlos No, ustedes mismos En pijama En el sofá En el salón Con el árbol de Navidad O donde quieran Y eso es lo que ha hecho La familia Santos De la Isla de la Palma Se han sentado En la alfombra Y han cantado Este bonito villancico Navidades Me voy para el Mar Caribe A bailar con padres Oye Esta Navidad Me voy para el Mar Caribe Me voy para el Mar Caribe Me voy para el Mar Caribe Esta Navidad Tú vas a poner La música a estas fiestas Envíanos un vídeo por WhatsApp Cantando un villancico Con tu familia O grupo de amigos Y lo emitiremos En nuestro programa Comparte con nosotros Tu Navidad Y villancico El que se ha montado En Granadilla de Abona En Tenerife Porque es todo un espectáculo Verlo No solo escucharlo Sino que así además Identificamos el lugar Donde se ha grabado Así que vámonos Hasta Granadilla de Abona Con la Navidad Las calles se iluminan Se respiran granadillas Me enamoro De su paisaje lunar De su gente Y de su manera de hablar Hay torrones en la casa Melodías al andar Me enamoro de su paisaje lunar De su gente Y ahora ya estoy aquí Aquí con ellos Vamos robando Recuerden Si ustedes en casa Nos quieren mandar Sus villancicos Saben que pueden hacerlo A nuestro WhatsApp 699-500-994 Se graban ahí A modo selfie Como quiera 944 994 No, 44 Ah, 44 Pero no pasa nada Anímense A mandar sus vídeos Donde sea Como decían En el selfie En el salón Iba a decir Hasta en el baño No lo sé Claro que sí En la cocina Haciendo de comer La Navidad Llega a todos lados Y algo que vemos mucho En Navidad ¿Qué es la nieve? Yo les voy a decir Y ustedes tienen que identificar Donde ha nevado en Canarias Y donde es esta carretera Vamos a verlo Porque vamos a escuchar A los gofiones Lo he titulado Nieve gofiones Vamos a ver Muy bueno Los gofiones Y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué no es el Canarias? Ah, ahí estamos, Willy Eso no es Canarias Eso no es Canarias Muy bien, señores Eso es Canadá Pero lo insólito Es que Guasimara Una canaria que vive allí Puso a todo volumen En el coche A los gofiones Y nos ha enviado Este vídeo desde Canadá Qué bonito Así que gracias, Guasi Porque yo lo quería poner Claro, como broma Para que ustedes digan ¿Dónde? Es que en Canadá Es que en Canadá Hace tanto frío Que hay escaleras Subterráneas, ¿eh? Para poder seguir bien Lo calaste rápido No sé, Nadri Si tú has estado ahí En Canadá No, en Canadá no Pues nos vamos un día juntos Vale, hecho Vámonos ahora Con una imagen impactante Ha ocurrido en China El choque de dos camiones En una gasolinera Uno de ellos Se prende fuego Y los camioneros Pudieron salir corriendo La verdad que Evitaron una desgracia Porque el choque fue Frontal y justo A la llegada De la gasolinera Vamos a verlo Para que ustedes puedan Hacerse una idea De lo que realmente ocurrió Ahí los vemos Chocan ¡Qué horror! Chocan Y uno de ellos Enseguida Arde Pero vemos como Los dos camioneros Salen Por su propio pie No les ha pasado nada Eso es lo que pasa Muchas veces con los camiones Las cabinas son tan grandes Que se lleva La parte fuerte Pues todo el camión Pero en la gasolinera Vaya peligro Claro, imagínate Es que ahí es donde estaba el peligro Gracias a Dios No ardió la gasolinera Tan solo la cabina del camión Y ahí fue donde Un susto, un susto Un susto que se llevaron Como decimos aquí Estaba yo mirando así para acá ¿Qué haces? Mirando por aquí Para ver por el televisor Porque está aquí Samuel Y no lo veía Y ahora nos vamos con Algo que no suele ocurrir mucho Es el robo De un coche policía Un hombre Aprovechó que estaba en la gasolinera Yo no sé dónde estaban los policías Si estarían comprando chicles Tabacos O tomando café Pero mírenlo El primero Se mete en la puerta Delantera Del coche Para robar un chaleco Antibalas Pero luego vuelve Se va hacia la parte de atrás Cuando quiere robar más cosas Se da cuenta que la policía no está Y lo vemos atrás Y se lleva un rifle Un fusil Una escopeta El chaleco antibalas Esto vamos a ver ¿Esto lo hará para disfrazarse o algo? No Pero esto no tiene garantías Y vean esto Qué maravilla de la naturaleza Relámpagos Esto está grabado A cámara súper lenta En alta definición Es un espectáculo Que nos demuestra naturaleza Fíjense ahí como se ven Los relámpagos Qué bonito Vean, vean Veanlo Lo estamos viendo Lo estamos viendo Imagínense estar con esto Vivirlo Es increíble Seguro que sí ¿No? El poder vivirlo Le digo que es un cámara Que se ha recorrido Pues todo el mundo Grabando tormentas eléctricas Porque le gusta Y porque lo hace así Y para maravillas de la naturaleza De quien estoy acompañado De los compañeros de Efecto Pasillo Fuerte el aplauso Muchas gracias Son un fenómeno Son fenómenos naturales Sí señor Porque son canarios Y llevan el nombre de Canarias Por toda España Y hoy están aquí Para deleitarnos Con uno de sus singles Que está sonando En toda España Usted viene de Gira En el Alfredo Crau 17 de diciembre Estamos 16 y 17 de diciembre En el Alfredo Crau Este sábado 9 Estamos en el Adán Martín En Tenerife También en directo Ofreciendo este barrio Las banderas Pues vamos a escuchar Esa canción Que está triunfando En toda España Salvajes Irracionales Efecto Pasillo Otra vez En la comisura De tu boca Otra vez En la travesura De tu piel Otra vez En mi cama Quiero verte loca Y morderte Otra vez Otra vez En la calentura De tus labios Otra vez Cautivo de tu desnudez Otra vez En la media luna De tu miedo Yo te sigo Otra vez Hoy el sol salió Para no ponerse Engaño a la luna No jodale Que todos sepan Que eres mi hembra La reina De todos los carnavales A mí me gusta Que me acordale Que todos sepan Que eres mi reina Mi reina Otra vez Otra vez Entre la costura De tu ropa Otra vez En la cobertura De tu piel Otra vez Que mis labios Me van de esa boca Otra vez Otra vez Otra vez Yo creo que no existe La mala suerte Quisiste ser diferente Las malas lenguas Andan diciendo Que no me quieres Hoy voy a serle fiel A mis sentimientos Bailaremos juntos Hasta el fin del tiempo Dale A mí me gusta Que me acorrale Nos comportamos Como animales En casa en la calle Con los vecinos Mirando detrás De los matorrales Como salvajes Irracionales No sé que pierda Hasta los modales Que todos sepan Que eres mi hembra La reina De todos los carnavales A mí me gusta Que me acorrale Nos comportamos Como animales En casa en la calle Con los vecinos Mirando detrás De los matorrales Como salvajes Irracionales Que todos sepan Que eres mi reina Que eres mi reina Oh, oh Siente, siente, siente Siente, siente El sol es una perda Que brilla cuando andas Te sigue a todas partes La calle es donde bailas Me suben los colores Al vuelo de mi falda Para mí me gusta Dale, a mí me gusta Que me acorrale Nos comportamos Como animales En casa en la calle Con los vecinos Mirando detrás De los matorrales Como salvajes Irracionales Que todos sepan Que eres mi reina Que todos sepan De todos los canavales A mí me gusta Que me acorrale Nos comportamos Como animales En casa en la calle Con los vecinos Mirando detrás De los matorrales Como salvajes Irracionales Que todos sepan Que eres mi reina Mi reina Otra vez ¡Efecto, Pasillo! Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias, Iván Gracias a todos Es muy lujo tenerlos aquí De verdad, un privilegio Y mañana volveremos Aunque es festivo Aquí en Buenas Tardes, Canarias ¡Salvados a los invasionales! ¡Salvados a los invasionales!